Lo que tenemos que revisar hoy día es el diagnóstico microbiológico. La idea de la clase no es que sean unos expertos en las técnicas ni nada por el estilo, sino que tengan una idea general de las herramientas con las que se cuenta para hacer diagnóstico de enfermedades infecciosas y sepan interpretar las técnicas para qué sirven y para qué no sirven, que también es importante. Bueno, esta clase habitualmente es parte del programa de bases biológicas 2, pero se corrió por la pandemia que estamos viviendo. Mi nombre es Andrés Berco, yo soy médico, soy pediatra y soy profesor de microbiología clínica y de enfermedades infecciosas pediátricas. Lo que vamos a revisar es algunas generalidades, bien cortitos, y después nos vamos a enfocar en las técnicas más útiles hoy en día en el laboratorio de microbiología, que son la microscopía, que no ha perdido importancia y nunca la va a perder probablemente, el cultivo in vitro, o sea, en el laboratorio, algunos métodos inmunohistoquímicos, la biología molecular, que es lo que está más de moda, y la proteómica, que también es una herramienta que es ampliamente usada hoy en día para, vamos a ver, ponerle nombre, por decirlo de alguna forma, a los dichos que yo logro encontrar en los pacientes. Ahora, hay que recordar que la microbiología ha tenido un largo camino desde más o menos 1646, cuando se creó el primer microscopio por Luggenhock, y que la verdad al principio ni siquiera le creían que pudiera haber microorganismos, le decían que estaban inventando. Y después, varias otras personas fueron contribuyendo a lo largo de la historia para poder estructurar lo que hoy en día conocemos como microbiología. Con, que en el fondo clasificó a las bacterias en base a su morfología, y que es lo que nosotros vamos a revisar, porque Mao no ha tenido grandes alteraciones. Pasteur, que ya empezó a hacer una relación entre los agentes infecciosos y las enfermedades. Y a COS, que creó una serie de postulados ordenados para poder vincular un agente determinado a una enfermedad determinada. Entonces, ¿cuáles son los procesos básicos del laboratorio para poder hacer el diagnóstico de enfermedades infecciosas? El primer proceso podría ser la visualización directa del microorganismo o de las alteraciones que pudiera producir el microorganismo en la célula, en el caso de los virus. Y esto lo vamos a lograr a través de la microscopía. Y esto requiere además trabajar la muestra, hacerle distintos procesos para tratar de aumentar la sensibilidad. El segundo procedimiento más importante es hacer crecer al microorganismo en el laboratorio. Esto es especialmente relevante para las bacterias y para los hongos. Se llama cultivo, y el cultivo no solo nos va a permitir hacer el diagnóstico de una determinada enfermedad infecciosa de la gente que la está produciendo, sino que también nos va a permitir testear los antimicrobianos que pudieran o no ser efectivos en el tratamiento de esa infección. Por ende, el cultivo es una herramienta fundamental en el manejo de las enfermedades infecciosas. Después tenemos la detección de anticuerpos, que en el fondo es detectar las defensas específicas que monta el sistema humano frente a los distintos patógenos. Y esto se denomina serología. Y también nosotros podemos detectar distintos productos derivados de los microorganismos con pruebas químicas, inmunológicas, y sobre todo moleculares, en el fondo, la detección de su material genético. Entonces, visto de otra forma, nosotros vamos a tener una muestra relevante. Por ejemplo, si ustedes sospechan una infección urinaria, su muestra relevante va a ser la orina. Si sospechan una neumonía, su muestra relevante va a ser una muestra de esputo. Si es una infección del torrente sanguíneo, va a ser sangre. Y se le van a aplicar métodos que pueden ser directos, es decir, me van a permitir observar al microorganismo o alguno de sus componentes. Dentro de estos métodos está la microscopía, está el cultivo y la detección de componentes que pueden ser antígenos. Y esta detección vamos a ver que se hace utilizando anticuerpos contra estos antígenos. O la detección de su material genérico, la detección de acido nucleico. Y también está los métodos indirectos, en la que yo puedo medir la presencia de anticuerpos en la muestra que habitualmente es suero del paciente. Entonces, cada uno de estos métodos nos va a dar una información distinta, porque si yo en la microscopía estoy viendo al microorganismo, estoy seguro que es el culpable, pero los anticuerpos son una evidencia indirecta y hay que correlacionarlo con los valores para cada patología. Nosotros no vamos a referirnos a ninguna enfermedad en específico. Ustedes tienen muchos años por delante para aprender enfermedad por enfermedad cómo se hace el diagnóstico, sino que vamos a abordar las técnicas. Respecto a las etapas del diagnóstico de laboratorio, es importante que tengan claro algunas cosas. Primero que nada, hay una etapa preanalítica y es la solicitud del examen. Y aquí el rol fundamental es del médico. El que va a hacer la solicitud es el médico. Y aquí es importante que la muestra sea la correcta, que se le suministre suficiente información al laboratorio. No es lo mismo decirle, ¿sabes qué? ¿Te más estoy mandando esta muestra de sangre de un paciente sano que viene de la calle o te estoy mandando esta muestra de sangre de un paciente inmunocomprometido que está hospitalizado en oncología? Entonces, todos esos detalles son relevantes a la hora del diagnóstico. Y también tienen que enviarse todas las muestras que sean necesarias. Vamos a ver hoy en día la paradoja de la biología molecular, que es muy buena para diagnosticar enfermedades, pero en el caso de las bacterias, si yo no la acompaño de un cultivo, no voy a tener estudios de susceptibilidad antimicrobiana y tampoco puedo asegurar que sean los responsables de la enfermedad. La obtención tiene que ser la correcta y eso ya es un rol de enfermería, pero ustedes, a medida que vayan formándose, tienen que saber cómo debieran tomarse las muestras. O sea, uno, a medida que va aprendiendo las distintas enfermedades, va tomando conocimiento de cómo se toman las muestras para las distintas patologías. Pero yo debo saber que si voy a tomar una muestra, por ejemplo, de una lesión de piel que está abcedada y tiene pus, yo no debiera tomar esa muestra una vez que se abra por sí solo y se vacía piel, porque se va a contaminar con microorganismos propios de la piel, sino que debiera tratar de obtenerla por punción o por vaciado, mientras esté sin ser contaminado con otros agentes, por poner un ejemplo. Después está toda la fase analítica, que son los procedimientos que va a hacer el laboratorio con la muestra, que es lo que vamos a tratar de ver acá brevemente. Y ustedes tienen que conocerlos, todos los hospitales, la verdad es que debieran tener protocolizado y publicado qué es lo que hacen con cada muestra, cosa que si ustedes mandan una muestra de sangre, sepan qué es lo que se les va a buscar. Si ustedes mandan una muestra líquido, sepan qué se va a hacer con esa muestra, por dos motivos, para que sepan lo que van a encontrar y lo que podrían no encontrar, porque si están buscando algo más raro y no está dentro de lo que va a ser el laboratorio, hay que sugerirlo o explicarle por qué quieren que le busquen algo distinto. Finalmente está la entrega de los resultados, que no es un detalle menor, el tema de las plataformas de entrega de resultados, de que los informes sean correctos, de que no hayan cambios, que ese sea un informe definitivo, no modificable, y aquí también ocurren bastantes errores. Uno piensa que es re fácil entregar el resultado a un examen, pero la verdad uno se encuentra con, por ponerles un ejemplo, esta misma semana, un antibiograma que el primer informe decía, sabes que es sensible a este antibiótico, y el segundo informe decía que era resistente, entonces ahí la pregunta es, ¿qué pasó en el laboratorio? ¿A qué le creo? Si no deberían haber habido cambios en ese informe. Entonces no es menor que los resultados sean entregados en forma definitiva y segura. Perdón. Ahora respecto a la muestra, es quizás el paso fundamental, porque ustedes no van a poder obtener ninguna información adecuada, si es que la muestra no es buena. Entonces cuando uno recolecta una muestra, primero hay que pensar en la seguridad de la recolección misma, o sea, del personal. ¿De qué sitio? Tiene que ser un sitio relevante para la infección que estoy planteando. O sea, si yo tengo sospecho de una infección urinaria, no voy a estar mandando una muestra de espectoración. Que la técnica sea la correcta, y para eso están los manuales de toma de muestra que todos los centros tienen, de cómo hacer una correcta recolección de las distintas muestras biológicas. En piel, por ejemplo, por poner de nuevo el ejemplo, en un paciente quemado, uno sabe que debiera mandar una muestra de biopsia y cultivar ese tejido, y no, por ejemplo, un hisopado superficial, que es bastante común de hacer. Porque en el fondo, en el hisopado, yo voy a tener el zoológico que hay sobre la piel, pero nadie me va a poder asegurar si ellos efectivamente están infectando la quemadura o no. El contenedor tiene que ser un recipiente hermético, y ojalá que facilite después la remoción de la muestra, porque si la muestra queda pegada al recipiente en el que es enviado, no tiene ninguna gracia. Y la cantidad tiene que ser adecuada, eso es importante porque si uno, por ejemplo, pide una técnica que requiere 4 ml como mínimo, y me la hacen con 2 ml porque me están haciendo un favor, y sale negativa, no puedo asegurar que realmente sea negativa, porque no estoy enviando el volumen recomendado recomendado por el fabricante para esa técnica. Por ejemplo, algo común de hacer en los pacientes hospitalizados que tienen catéteres venosos centrales, cuando uno los retira por sospecha de infección, se envía la punta dentro de los exámenes para estudiar a cultivo, y no es al ojo lo que yo tengo que mandar, no son ni 2 centímetros, ni 3 centímetros, son 5 centímetros lo que pide la técnica, sino simplemente los resultados no pueden ser interpretados en forma correcta. Después viene el correcto rotulado, y ustedes ni se imaginan en los problemas que significa esto, porque el rotulado lo hace el personal, y ustedes dicen, ah, es escribir los datos del paciente. El tema es que si no se toma en serio, y no se rotula adecuadamente la muestra, el laboratorio tiene toda la potestad para desechar la muestra, para rechazar el examen y solicitar una nueva. Y el problema es que a veces esa muestra que lograron, por ejemplo, es la única muestra que van a lograr, pudiera ser una punción lumbar, por ponerle un ejemplo puntual, entonces ustedes tienen que asegurarse y reforzar al personal que por favor vayan bien rotuladas, habitualmente el laboratorio tiene cierto grado de flexibilidad, y si se pesquisa un error de rotulado a la llegada de la muestra, se le pide a alguien que vaya a corregir el error, pero si les toca a alguien de mala voluntad, o la muestra ya estaba en proceso y se dan cuenta del error de rotulado, simplemente corresponde desecharla y no informarla, porque yo no puedo asegurar que esa muestra corresponda al paciente que debiera corresponder. Transporte y preservación no son detalles menores, tienen que ser recipientes sellados, para la mayoría de las muestras, esto significa habitualmente recipientes con tapa rosca, van a ver ustedes que esa tornilla, ni por ende no se pueden abrir ni derramar en su transporte, idealmente tienen que llegar rápidamente al laboratorio, o sea, a uno lo que le gustaría es que una muestra microbiológica llegara lo antes posible al laboratorio, dos horas es un tiempo prudente, pero debieran llegar en minutos. Si voy a buscar algún microorganismo que es delicado, o de alguna muestra en la que necesito aumentar mi posibilidad de rescate, debo usar medios de transporte, nosotros tenemos algunos medios de transporte disponibles tanto para cultivos bacterianos, como para biología molecular, y por supuesto siempre pensar en la bioseguridad, de que esta muestra no se vaya a derramar, no vaya a contaminar al que la lleva, que habitualmente es un auxiliar de servicio, que no vaya a representar un riesgo para el personal del laboratorio. Finalmente está la recepción en el laboratorio, donde esa muestra se ingresa en el sistema ligada al paciente en nuestro hospital, lo que une todos los datos del paciente es su root, y se evalúa si la muestra es aceptable o no, y se puede rechazar si es que no cumple los criterios de aceptabilidad, como pudiera ser mandar un frasco que dice, ¿sabe qué? Este frasco necesita un mínimo de 4 CC, le colocaron dos, no me sirve. Y finalmente el procesamiento, que eso ya es trabajo de laboratorio. Entonces, ¿por qué tanto tiempo perdido en hablarles de la muestra? Porque la información que ustedes obtengan va a depender única y exclusivamente de la calidad de la muestra que ustedes envían al laboratorio. Si mandan una mala muestra, van a tener mala información, o ningún tipo de información. Es importante recordar que los laboratorios trabajan con niveles de bioseguridad, y esto en realidad, para ustedes, ¿qué significa? Es qué es lo que son capaces de procesar sus laboratorios. Los laboratorios de bioseguridad de nivel 1 y de nivel 2 son los habituales de todos los centros que trabajan con enfermedades que representan un riesgo bajo de enfermedad para el personal de laboratorio, y los de bioseguridad 3, que es lo máximo que tenemos en Chile, y que un ejemplo pudiera ser el laboratorio de nuestro hospital, trabaja con enfermedades que pudieran ser transmisibles para el personal de laboratorio, como es la tuberculosis, como pudieran ser la brucelosis, como pudieran ser algunas nicosis endémicas, etcétera. Pero las enfermedades ya más exóticas, muy contagiosas, y que requieren nivel de bioseguridad 4, en Chile no contamos con ningún tipo de estos laboratorios, y se tienen que trabajar en el extranjero cuando se quiere trabajar con el organismo vivo. Habitualmente, para estos agentes, existen pruebas que no requieren que el organismo esté vivo para hacer el diagnóstico ni manipularlo en el laboratorio para el manejo clínico, pero si uno quisiera trabajar con hacer estudios o trabajar con el agente vivo, multiplicarlo, requeriría un laboratorio de este nivel. Un caso claro es el ébola y también algunos virus respiratorios graves. Entonces vamos a partir con la microscopía. Es importante que recuerden que hay hartos tipos de microscopía. A grosso modo, ustedes las pueden dividir en técnicas que están basadas en el uso de luz como fuente de contraste o haces de electrones, que son los microscopios electrónicos que están acá abajo. Pero lo que ustedes tienen que tener como conocimiento es de la microscopía basada en luz. Ya vamos a ver las de campo, que es como la más utilizada en clínica, y la fluorescente, que también se usa bastante cuando se cuenta con un microscopio de campo oscuro. Entonces la microscopía de campo puede ser de campo claro en el fondo, que es con una luz brillante, pudiéramos decir, y que se impacta a toda la muestra con este haz de luz y uno obtiene una imagen a partir de esto que puede ser de distintas características dependiendo de con qué trabajaron la muestra. Es lo que vamos a revisar con más detalle porque está lejos, lejos, por eso se las colocó, está acá en verde, la microscopía más utilizada en el laboratorio. Existe también la microscopía de campo oscuro, que en el fondo lo que hacen es colocar, como pueden ver acá, un condensador o un stop que lo que hace es desviar los gases de luz. Pueden ver que no impacta a la muestra en forma homogénea como es la de campo claro, sino que la luz se redirige para que la impacte en la periferia. Entonces lo que se genera es un contraste periférico de lo que yo quiero observar en una zona del objetivo y todo el circundante de la muestra está oscuro. Es más fácil de entender cuando uno lo observa acá con ejemplo. Aquí ustedes pueden ver campo claro, claramente se contrasta la muestra con luz por completo y esta es una muestra al fresco que simplemente aquí con poquititos oritos fisiológicos ustedes pueden ver que se forma un contraste en las cápsulas en las paredes en realidad de estas levaduras que son de cándida. Y acá en campo oscuro ustedes pueden ver que por el hecho de que los gases de luz no impactan toda la muestra sino que una zona predeterminada aquí yo puedo ver claramente estos neutrófilos mientras que los glóbulos rojos están todos oscuros en esta muestra de sangre. Pero la que más usamos en clínica es la de campo claro. También existe la microscopía fluorescente que en el fondo requiere un microscopio especial y que se basa en la capacidad de observar o de captar la luz emitida en forma espontánea por algunos microorganismos muchos hongos por ejemplo emiten luz en forma espontánea o se les puede agregar distintos anticuerpos que al unirse al microorganismo generan la emisión de luz y eso yo lo puedo detectar en el microscopio. Y eso se ve más o menos así esta es una técnica bastante conocida de extinción fluorescente para micobacteria los dos ejemplos son de micobacterium tuberculosis y es una técnica que también se puede hacer para hongos para bacterias y es bastante sensible porque es bastante fácil de observar el resultado. Ahora hay que tener cuidado porque a veces como son muchas veces anticuerpos contra microorganismos determinados son sensibles para ese único microorganismo y no me permiten observar nada más en la muestra. Y la microscopía electrónica solo para que tengan un bagaje en microbiología su utilidad es bastante limitada usa unas de electrones acelerados por eso son tan aparatosos porque toda la primera parte el cilindro del equipo es para acelerar las de electrones y por ende estos electrones deben atravesar la muestra y la muestra debe ser muy aquí obviamente está exagerado para que se noten las figuras pero la muestra habitualmente en las muestras biológicas es una lámina muy fina por supuesto que la gracia de la microscopía electrónica es que genera una magnificación y resolución muy mejorada respecto a las otras y nos permite ver estructuras con nanómetros de tamaño entonces qué utilidad va a tener esto por sobre las otras formas de microscopía en la microbiología es la posibilidad de observar partículas virales o sea ver los virus en estricto rigor porque con las otras microscopías yo lo único que voy a lograr es ver el efecto que genera el virus en la célula el efecto citopático o puedo utilizar anticuerpos que van a marcar a las células infectadas por ese virus pero no voy a observar al virus mismo en cambio aquí con la microscopía electrónica yo voy a poder ver las partículas virales el problema es que obviamente es un equipo que es grande costoso y es compleja técnicamente pero eso no la vuelve menos útil pero en clínica tiene pocas aplicaciones en microbiología está más reservada para la investigación sobre todo cuando aparecen agentes nuevos poder visualizar a estos nuevos agentes virales como pudiera haber sido el caso de la pandemia que estamos viviendo ahora respecto a la observación microscópica ya les dije que uno la técnica que más vamos a utilizar es la de campo claro y esto se tiene que trabajar a la muestra para poder hacerla más hacer más sensible más fácil la detección de microorganismos yo puedo analizar la muestra en forma directa al fresco por ejemplo esto es muy habitual en la detección de parásitos en deposiciones que yo tengo la muestra uso algún contraste que puede ser suelo fisiológico o Lugol y la miro al tiro al microscopio mientras que otras muestras pueden ser trabajadas con tinciones especiales que me permiten observar distintos componentes o me permiten hacer diferencia entre las distintas estructuras de los microorganismos y esta tinción puede ser desde la muestra o puede ser desde un cultivo ¿ya? entonces ¿cuáles son estas técnicas de estudio? bueno tenemos el estudio directo como yo les mencionaba que la preparación habitualmente al fresco se puede hacer con contraste con suelo fisiológico con hidróxido de potasio con Lugol y dependiendo de lo que se use por supuesto la imagen se va a ver distinta pero lo habitual es que aquí lo pueden ver con hidróxido de potasio o como vimos en la de las levaduras simplemente con suelo fisiológico y se va a ver que se hace un contraste y aquí podemos ver distintas estructuras que en este caso son estructuras parasitarias las tinciones diferenciales son las más utilizadas en el estudio bacteriano y se llaman diferenciales porque aunque suene ridículo separan o diferencian a los microorganismos en grupos característicos y yo de esos grupos puedo suponer cuáles son los agentes más frecuentes la tensión que ustedes tienen que dominar sí o sí es la tensión de Gram es lejos la tensión más importante y ustedes van a ir aprendiendo que la mayoría de las veces nosotros en la enfermedad infecciosa dividimos a los microorganismos en aquellos que son Gram positivos Gram negativos y aquellos que no se tiñen con la tensión de Gram aquí por ejemplo pueden ver claramente una imagen en la que se ven estructuras que son redondeadas teñidas oscuro que son Gram positivos son cocáceas gran positivas agrupadas en racimo y ya con eso yo ya puedo estar suponiendo que son estas filococos mientras que también están acompañadas aquí por vacilo incluso ahí hay un coco vacilo Gram negativo y aquí ya se vuelve un poquitito más amplio el espectro de patógenos probables pero también hay una disposición en paris que pudiera orientar a la gente pero eso lo vamos a ver después con el proceso de identificación existen existen tinciones especiales para aquellos microorganismos que no se tiñen con la tensión de Gram y la tensión más utilizada para estos microorganismos es las tinciones denominadas como ácido alcohol resistente porque las características de estos microorganismos es que una vez que son teñidos con estas tinciones no pueden ser desteñidos entonces aunque yo le coloque un ácido o le coloque alcohol no voy a lograr desteñirlo por eso ácido alcohol resistente la técnica clásica es la de silnilsen y tiene una versión modificada la de quinyón que es en el fondo un silnilsen en frío ya les voy a mostrar aquí me respiro con eso y finalmente están las tinciones fluorescentes en las que yo puedo utilizar distintos componentes para que se unan a estructuras de las membranas o paredes celulares de los microorganismos y la técnica más utilizada habitualmente es auramina rodamina que es una tinción que me permite ver sobre todo y se usa mucho en la práctica clínica para ver micobacterias pero también se puede utilizar para ver otros microorganismos naranja agridina muy utilizada para ver bartonella y los anticuerpos fluorescentes que se pueden fabricar para ver cualquier microorganismo específico lo único que yo tengo que conocer es el antígeno y el anticuerpo que se une a ese antígeno y asociarlo a un fluorocromo y yo pudiera crear una técnica fluorescente también existen parasífilis etcétera bueno entonces después de toda esta introducción ¿para qué nos sirve en la vida real la microscopía? la microscopía nos sirve para detectar inicialmente la presencia de algunos microorganismos y hacer una identificación preliminar cuando uno habla de identificación es ponerle nombre y hoy en día hay que ponerle nombre de género y nombre de especie porque hay mucha diferencia entre los distintos miembros de un mismo género entonces yo puedo detectar células bacterianas y hacer una clasificación rápida en cuanto a su morfología y sus características de tensión y eso me va a limitar a un grupo de patógenos pero no voy a poder ponerles nombre en base a la tensión a los hongos yo puedo detectarlos con tinciones sí pero a la gran mayoría hoy en día por lo compleja que se ha vuelto la clasificación de los hongos en base a su genética no es posible colocarle nombre a todos los hongos solo por sus características a la tensión y respecto a los virus la verdad es que solo voy a ver el efecto que produce en la célula y esto si bien pudiera ser sugerente de uno u otro no es diagnóstico yo para hacer diagnóstico de infecciones virales necesito del apoyo de otras técnicas como vamos a ver que son inmunoquímicas o biología molecular pero también me permite hacer identificación definitiva es decir ponerle nombre y apellido a la mayoría de los parásitos con solo verlos uno puede hacer el diagnóstico de especie a veces hay algunas excepciones pero al menos uno en parasitología puede tener una aproximación lo suficientemente concreta para establecer un tratamiento hay algunas excepciones por ejemplo dentro de las tenias que todos los huevos se ven iguales de las distintas especies pero no es relevante porque todas las tenias se tratan igual por poner un ejemplo y de algunos hongos que son característicos de la microscopía también uno pudiera verlo y decir yo sé a qué grupo pertenece y con qué se trata aquí algunos ejemplos bien simples yo aquí tengo de nuevo cocos gran positivos en racimo yo sé que esto es un estafilococo cuál no tengo idea pero sé que lo más probable es que sea estafilococo acá yo tengo un hongo filamentoso en el que se ven aquí las gifas y alina y se ve esta estructura donde están las conillas que en el fondo son esporas asexuales que están contenidas como en una cápsula yo sé que esto es una esporanxiospora y esto es propio única y exclusivamente de un grupo de hongos que se llama mucorales sé yo cuál mucorales no sé que todos se tratan más o menos por lo mismo sí entonces es útil saber sí totalmente y esto lo pueden obtener en pocos minutos y aquí una muestra en deposiciones yo veo esto yo sé que yardia ¿puedo estar seguro de la especie? sí porque en el fondo solo hay una yardia que afecta al ser humano y sé con qué se trata entonces solo con un examen tan básico y ahí es el diagnóstico entonces la microscopía la verdad sigue y seguirá siendo extremadamente útil aquí les tengo varios ejemplos porque es importante que entiendan la relevancia de la microscopía que en el caso de las bacterias dependiendo de si son coco o bacilos y si son gram negativo gram positivo y dependiendo de cómo se agrupen yo puedo establecer qué es lo más probable y aquí tengo coco gram positivo en cadenas treptococos cual no sé pero al menos sé que todos debieran ser sensibles a más o menos el mismo grupo antinicodiano el ejemplo de los estafilococos ya lo vimos acá tenemos bacilos gram positivos cortos agrupados en pares lo más probable es que estos son clostridium no difíciles aquí bacilos gram negativos se vuelve un poquitito más difícil porque hay muchos vamos a ver que están dentro de los temas que tenemos que revisar la próxima semana aquí hay bacilos gram negativos filamentosos y esto ya es propio de un grupo especial que son microorganismos anaerobios entonces uno ya puede ir suponiendo que estamos frente a fusobacteria y aquí tenemos un microorganismo levemente gram positivo espirilado y uno sabe que son espiroquetos entonces todo eso ya les está dando una información preliminar de a qué se están enfrentando y eso se lo informan rápidamente desde el laboratorio aquí lo mismo para hongos la verdad no lo voy a aburrir mucho más con esto pero aquí podemos ver pseudoifas y podemos ver levadura estos clásicos de cándida aquí podemos ver estas ifayalinas con estas estructuras de diseminación que ustedes pueden ver que las conidias se diseminan desde distal que son como como dientes de león y estos clásicos de los aspergilos ya les dije el ejemplo de los mucorales y aquí tenemos levaduras con una tremenda cápsula y esto es clásico de criptococo y aquí en los parásitos ya se vuelve diagnóstico porque en el fondo esto es yardia llamlia o cualquiera de los nombres que quieran usar porque la verdad es que tiene como 3 o 4 nombres distintos pero la realidad es que no hay ninguna razón para cambiarles su nombre clásico acá tenemos un quiste dentamoeva acá tenemos un huevo de ascaris y yo sé que como es un huevo de ascaris el único que infecta a los seres humanos es ascaris lumbricoide entonces tengo el diagnóstico hecho acá tengo un huevo con dos supérculos y esto es un huevo de trichuris trichuria acá tengo una larva prolongada que tendrían que creerme porque se parece mucho a esta otra pero si yo mido las estructuras internas en tamaño del esófago y del sistema digestivo yo puedo saber que esto es una usinaria y acá de acá unos tranguiloides porque la diferencia tiene que ver con eso entonces la buena y vieja microscopía sigue siendo muy útil y por ende obviamente va a ser pregunta prueba ahora la tensión de grame es una tensión que ustedes tienen que manejar como se hacen es la tensión más importante de toda la que utilizamos en la práctica clínica esto yo creo que lo tienen que haber visto en algún momento y se basan las diferencias que existen entre las membranas de las bacterias gran positivas que tienen una gruesa capa de peptidoglicano y una membrana interna mientras que las bacterias gran negativas tienen una membrana externa que además tiene una serie de estructuras relevantes como las porinas que son canales de entrada que se pueden modificar una pequeña o una capa mucho más fina de peptidoglicano tienen un espacio periplásmico entre el peptidoglicano y la membrana externa y entre el peptidoglicano y la membrana interna que es relevante para entender algunos mecanismos de resistencia antimicrobiana entonces esta diferencia en las paredes al ser enfrentados a la técnica de tinción de Gram les va a dar diferencia y esto nos permite tener una técnica rápida barata y que separa a los microorganismos de una manera que es clínicamente relevante como es la técnica el primer paso es aplicar una tinción con cristal violeta que es la tinción primaria que tiñe a todas las células de púrpura o azules dependiendo de la intensidad y del ojo que saben que después de los colores a veces es relativo y todo se va a teñir de este color en la muestra después se aplica el lugol que es un mordiente que quiere decir que es un mordiente que ayuda en el fondo a fijar la tinción en la membrana y que las células que son capaces de retener la tinción después cuando las intentemos decolorar no se decoloren se mantienen todas las células o todos los microorganismos se mantienen del mismo color pero después uno hace un proceso de decoloración que es con alcohol y solo los gran positivos permanecen azules o púrpuras porque son esta gruesa pared de peptidoglicano enfrentada al lugol se compacta mantiene la tinción en la membrana o en el interior de la célula pudiéramos decir no es capaz de ser decolorada mientras que en las células gram negativa el alcohol si logra decolorarlas entonces las gran positivas se mantienen en gran positiva y después simplemente tengo que contrateñir con algo para hacer la diferencia se usa safranina y ahí uno obtiene una tinción rosada de los que son gram negativo y por supuesto que no voy a volver a aplicar alcohol porque la idea no es definirlo entonces vamos a obtener microorganismos que son gram positivos microorganismos que son gram negativos y ya hablamos de las diferencias que vamos a tener entre focacias y bacilos esto es un resumen muy útil para la práctica clínica porque cuando a ustedes les informan un gram la verdad es que si bien existen muchos agentes infecciosos son pocos los que realmente les van a importar en la vida diaria si a ustedes les informan cocos gram positivos sus agentes más habituales van a ser estafilococos estreptococos y enterococos ¿cómo pueden hacer la diferencia? Estafilococos son agrupados en racimo estreptococos en cadena y enterococos en pares entonces habitualmente les van a decir se observan cocos gram positivos dispuestos en racimo y así lo informa el tecnólogo si les informan cocos gram negativos la verdad es que son muy pocas las opciones y tenemos Neisseria Neisseria meningitides por ejemplo en una muestra de liquidez y moraxela que es muy parecida a la microscopía ambas se disponen en pares en muestras respiratorias no hay otras posibilidades frecuentes dentro de los vacilos los vacilos que más les van a importar a ustedes en su vida real son los vacilos gram negativos están acá y nosotros vamos a revisar la mayoría de estos en las próximas clases los enterobacteriales que son lejos el grupo más importante en la práctica clínica después están los no fermentadores que son los más relevantes en infecciones asociadas atención en salud pero también tenemos algunos ejemplos o algunos agentes respiratorios como hemófilos y ahí también por supuesto que hay un gran grupo de anaerobios donde están en forma importante fusobacterium prebotela entre otros se le informan vacilos gran positivos la verdad es que el grupo es bastante acotado va a depender de la muestra pero por ejemplo en enfermedades del sistema nervioso central en pacientes neonatos o en pacientes inmunodeprimidos o en adultos mayores un vacilo gran positivo es la listeria monocitógena las corinebacterias que están en la piel que habitualmente son más contaminantes que agentes infecciosos pero si las encuentran por ejemplo en las muestras de sangre de un paciente que tiene un acceso central uno debería interpretarlo ahí como patógeno si es que logra hacer una conexión con el catéter y también hay anaerobios principalmente clostridios y clostridioide clostridioide difíciles que son también vacilos gran positivos y otras estructuras que uno pudiera ver con estas tensiones los gran positivos habitualmente uno puede ver las levaduras y las espiroquetas en estricto rigor son gran negativas pero son más es gran variable la verdad porque las características tintoriales varían según la especie pero como es un gran saco donde está el treponema está borrelia está el agente de la leptospirosis la leptospira entre otras conceptualmente son gran negativos finalmente para ir terminando con la microscopía existe un grupo especial de microorganismos que incluyen a las micobacterias y algunas bacterias aerobias que producen infecciones oportunistas que tienen una pared completamente distinta a las que hemos conversado tienen una membrana basal y una estructura muy similar a la pared de un gran positivo o sea tengo una membrana lipídica con dos capas y tengo una capa de peptidoblicano que por lo general es más gruesa que lo que uno esperaría para un microorganismo gran negativo pero por sobre toda esta estructura base existen otras estructuras que es una pared fina de polisacárida que lo más habitual es que sea arabinogalactano después tenemos lipoarabinomanano y finalmente tenemos una gruesa capa de ácidos micólicos que son lípidos entonces estas características hacen que la tensión de gram no tenga ninguna utilidad no se van a tener entonces que hay que hacer teñirlos con una tensión que permita visualizar estos agentes y que se denominan ácido alcohol resistente y la tensión más utilizada es la tensión de Sil Nielsen ustedes van a tener su muestra van a aplicar fucina como tensión primaria después van a usar como mordiente el calor en el fondo para fijarla y esto corre el riesgo teórico de aerosolizar partículas de la muestra entonces si el agente es muy contagioso el personal del laboratorio tiene que manejarlo con los cuidados respectivos para no inhalar estas partículas y no enfermar como puede ser el caso de la tuberculosis después se decolora con alcohol siempre el decolorante que usamos el alcohol y como son ácido alcohol resistentes van a retener la fucina y finalmente uso cualquier otra tensión que habitualmente son de tonalidades celestes o azules para contrastar el resto de la muestra y hacer resaltar estos microorganismos que están teñidos con fucina ahora el quinyón que les dije yo como la versión modificada y menos riesgosa del SIN-NIRSEN usa una fucina más concentrada se deja por más tiempo habitualmente 60-90 segundos y eso evita tener que usar el calor como fijante al ser más concentrada y dejarla más tiempo me ahorro este paso paso a la decoloración y a la tensión de contraste que lo que voy a obtener entonces es una muestra en la que todo el fondo se va a ver azul o celeste y los microorganismos hacia alcohol resistentes se van a ver rosado oscuro o rosado dependiendo del microorganismo y aquí lo que tenemos es un ganglio linfático de un paciente con lepra y esto es Nicobacterium leprae ustedes pueden ver que no queda ninguna duda que hay muchos presentes bueno ahora vamos a pasar a la segunda técnica más importante que es el cultivo cultivo en vitro en realidad laboratorio existen distintas formas de cultivar pero primero que nada hay que entender que es un cultivo y el cultivo es lograr que el microorganismo prolifere al proporcionarle un entorno adecuado y aquí es donde se vuelve complejo porque yo tengo que conocer las características que permiten el crecimiento de los distintos microorganismos en realidad para lo que nosotros más utilizamos el cultivo en la práctica clínica es para las bacterias y los hongos pero también se pueden utilizar para otros agentes entonces debo proporcionarle nutrientes debo proporcionarle un pH adecuado una temperatura adecuada que la mayoría de los microorganismos crecen entre 35 y 37 grados pero por ejemplo si quisiera hacer crecer un hongo de piel probablemente le guste más la temperatura ambiental a 22 grados una atmósfera adecuada significa una proporción entre oxígeno CO2 que sean las que favorecen el crecimiento de los distintos microorganismos concentración de las distintas sales la fuerza iónica del medio etcétera entonces hay que hacer medios que sean lo más adecuados para el desarrollo de los distintos microorganismos es el estándar de oro para el diagnóstico de las enfermedades infecciosas porque me permite el aislamiento del microorganismo me permite ponerle nombre a través de una técnica de identificación y me permite algo muy importante que es hacer estudios de susceptibilidad antimicrobiana para ver qué tratamientos son efectivos y cuáles no lo son esta máxima de que el cultivo del estándar de oro está siendo desafiado hoy en día por la biología molecular porque la biología molecular es muy buena para detectar los microorganismos pero la biología molecular hasta el día de hoy no ha sido capaz de reemplazar los estudios de susceptibilidad antimicrobiana clásicos y probablemente no lo logren mucho tiempo entonces hasta que uno encuentre una buena forma de hacer estudios de susceptibilidad antimicrobiana por biología molecular el cultivo va a seguir siendo fundamental ¿cómo puedo cultivar? yo puedo hacer cultivo en vivo en animales que uno pudiera decir pucha esto es poco ético estamos trabajando con seres vivos es cierto pero hay microorganismos que no crecen en otra cosa que no sean animales entonces un ejemplo es Mycobacterium lepral por eso les coloco el armadillo que el modelo clásico para hacerlo protiferar es en las almohadillas de las patitas pero no voy a lograr hacerlo crecer de ninguna otra forma y se reserva habitualmente para para investigación no para la clínica lo que nosotros vamos a hacer es cultivo in vitro y para esto existen medios sólidos aquí les coloco distintos ejemplos de medios sólidos en placa pero estos también pueden ser en tubos donde se encuentra el medio en forma horizontal existen medios líquidos o caldos y lo que nosotros más utilizamos en la práctica hoy en día son los frascos de los sistemas automatizados que vamos a ver que en el fondo son medios líquidos y existen los medios de líneas celulares en las que hay distintos epitelios de células que pueden ser fibroblastos habitualmente de riñón o de algunos otros tejidos incluso de algunos animales que me permiten cultivar principalmente virus o también dependiendo de lo que quiera buscar agentes que son intracelulares o sea que requieren una célula para poder proliferar ¿Cómo clasificamos nosotros los medios en cuanto a su capacidad para permitir el desarrollo? Nosotros tenemos medios que no son selectivos pero que son enriquecidos y este ejemplo clásico es el agar chocolate perdón el agar sangre el agar sangre suena como un medio básico pero no lo es ya está enriquecido no es un agar básico y permite el desarrollo de una amplia gama de agentes bacterianos y de hongos ya entonces es un medio que se utiliza ampliamente y casi todas las muestras cuando se siembran en placa llevan dentro de los medios que se utilizan un agar sangre como el medio fundamental y se le agregan otros adicionales dependiendo del tipo de muestra existen medios que son selectivos es decir que permiten el crecimiento de un determinado grupo de microorganismos y esto puede ser porque tiene incluido antibióticos o porque el pH es de ciertas características o porque le agregué sales biliares o porque le agregué algún componente que favorece a un grupo y a otro no el medio más habitual que se utiliza en clínica con estas características es el maconqui que favorece el crecimiento de las enterobacterias y maconqui además es un medio diferencial porque dependiendo de lo que crezca va a haber un cambio de color eso lo vamos a ver en la clase de enterobacteriales así que no lo voy a aburrir ahora con eso pero en el fondo me permite no solo lograr un crecimiento selectivo sino que hacer una diferenciación visual y yo al menos veo el color de las colonias voy a decir producen o no producen lactasa y eso va a dividir inmediatamente en qué grupo son existen medios que son netamente diferenciales y que su objetivo es ser utilizados para sembrar y diferenciar entre algunos microorganismos y aquí tienen por ejemplo el agar hetcoen entérico que permite hacer la diferencia entre chiguela y salmonella dependiendo del color de la colonia y finalmente tenemos medios especializados que aquí les coloco un agar tcbs especializado para el desarrollo de vibrios son medios específicos que buscan hacer crecer un grupo puntual de microorganismos también pudieran ser los medios o las placas para para crecimiento de microorganismos anerobios entre otras cosas entonces ¿cómo se integra todo esto? bueno ustedes van a tener su muestra ¿ya? esta muestra puede ser líquida puede ser tejido puede ser secreción siempre es bueno mandar una buena cantidad porque lo primero que le va a hacer el laboratorio es una tensión de gram para ver si hay primero que nada microorganismos observables si hay inflamación o sea si hay polimorfos nucleares eso es relevante por ejemplo si yo encontrara bacterias en ausencia de inflamación queda la duda si esa muestra es de un foco infeccioso o no y también dependiendo del tipo de muestra la tensión me va a permitir saber si es de buena calidad o no porque las muestras respiratorias bajas tienen que cumplir con un cierto número de presencia de neutrófilos y un cierto número máximo de células epiteliales para considerarse como una muestra aceptable y después dependiendo de lo que yo le diga al laboratorio que busque por eso es tan importante la información de la orden van a hacerse distintos cultivos habitualmente lo que se hace en el laboratorio es recibo una muestra de orina la siembro en este tipo de medio recibo una muestra de deposiciones la siembro en estos otros tipos de medios cultivo anerobio la verdad es que se reserva solo por cuando se solicita nosotros eso lo vamos a ver bastante más adelante en otro base y los medios en caldo tienen la utilidad de que permiten rescatar bacterias que están poco viables lo que nosotros más utilizamos hoy en día si bien estos son tubos de caldos de infusión cerebro corazón lo que nosotros más utilizamos hoy en día son los frascos de los sistemas automatizados que siguen siendo una infusión cerebro corazón modificada aquí me refiero yo con los frascos de sistemas automatizados son estos frascos que ustedes van a ver prácticamente a diario en su práctica clínica que son los denominados frascos de hemocultivos porque se crearon fundamentalmente para mejorar los resultados de la búsqueda de microorganismos en sangre pero hoy en día se acepta que yo puedo sembrar en estos frascos cualquier muestra líquida si es que se ve favorecido el aislamiento de microorganismos entonces el color representa para qué son útiles el frasco verde habitualmente un frasco erótico de adulto el amarillo el pediátrico y cuál es la diferencia el volumen mínimo de sangre requerido porque los adultos uno habitualmente debiera tomar un mínimo de 10 ml de sangre pero yo no le voy a sacar eso un mínimo de dos años entonces el frasco pediátrico acepta dos y el neonatal acepta uno aquí tienen uno rojo que es para micobacterias y uno naranjo que es para anaerobio entonces las muestras de sangre tienen que ir a estos frascos y cualquier muestra líquida excepto orina porque la orina se siembra siempre en agar sangre y está estandarizado lo que se hace con las orinas y anda muy bien no necesitan utilizar esto otra muestra que se pudiera ver favorecida con su uso en frasco acá son los líquidos cefalorraquidos de pacientes con dispositivos o por ejemplo los líquidos pleurales o los líquidos articulares etcétera esas muestras si se beneficiarían de ser sembradas en estos frascos a pesar de no ser sangre se van a una incubadora automatizada en el cual están puestos los distintos frascos y cada frasco a cada frasco en el fondo lo impacta un haz de luz y que produce el crecimiento bacteriano en el frasco produce habitualmente dióxido de carbono y el dióxido de carbono va a alterar la base del frasco acá y se va a volver grisácea y eso va a interferir con el haz que está atravesando el frasco y eso el sistema lo va a detectar 24-7 y va a dar una alarma y va a decir sabes que este frasco tiene probable desarrollo de microorganismos ¿ya? y esto es muy útil porque funciona 24-7 entonces cuando ya cuando ustedes estén trabajando y llamen del laboratorio prendió un hemocultivo lo que le están queriendo decir es que uno de estos frascos tuvo desarrollo ahora ¿cuál es el problema? tengo un cultivo positivo ¿cómo le pongo el nombre? eso es súper importante y es lo que se denomina el proceso de identificación han habido grandes avances en esto tampoco los quiero aburrir más de la cuenta la identificación clásica era a través del fenotipo es decir yo tenía que sembrar al microorganismo en distintos medios con distintos sustratos y hacer distintas reacciones y ver qué utilizaba como sustrato qué no utilizaba como sustrato qué subproducto generaba esto genera cambios visibles en los medios de cultivo y eso después se cotejaba con tablas y uno podía encontrar el microorganismo y decir ¿sabes qué? esto es una cherichacoli por poner un ejemplo después viene una etapa en la que esto se automatizó venían estos paneles listos con todos los medios a sembrar y lo único que había que hacer era inocularlos y la detección y la identificación podía ser visual también potejado con tablas y después aparecieron sistemas automatizados en el fondo en el cual se incubaba esto y después arrojaba un resultado pero nosotros estamos en un momento en el que la clasificación de los microorganismos ha virado de el fenotipo al genotipo entonces cada vez es más necesaria la biología molecular para colocarles nombre sobre todo a los hongos que cuando yo me formé por ejemplo Aspergillus fumigatus era Aspergillus fumigatus y resulta que ahora dentro de ese grupo hay muchos y distintas subespecies y esa diferencia se puede hacer solo en base a la biología molecular pero también se puede hacer a través de la proteómica que es el maldito que este lo vamos a revisar que es quizás el método más utilizado en los centros terciarios para ponerle nombre a los microorganismos y ya vamos a ver por qué primero si bien el equipo es una gran inversión permite procesar muchas muestras al mismo tiempo permite una identificación muy certera y la base de datos de microorganismos está en constante expansión entonces tiene muchas ventajas por sobre la biología molecular a la hora del trabajo diario la biología molecular se puede reservar para casos más extraños que estén fuera de la base de datos del maldito o obviamente en el caso de los virus que no me va a servir este método porque no tengo un cultivo con el cual trabajar entonces ¿por qué es importante conocer los distintos métodos? porque los distintos métodos toman distintos tiempos entonces cuando ustedes tengan un cultivo positivo el laboratorio va a hacer un gram y les va a decir sabes que en esta muestra lo que yo veo son cocos gram positivos agrupados en racina y con eso ustedes van a asumir que lo más probable esté en frente a un estafilococo pero no es lo mismo tener un estafilococo aureus que es terrible que tener un estafilococo epidermidis que pudiera ser contaminación pero que si fuera infección es multiresistente o un estafilococo lungtunensis que es multiresistente y además es muy malo igual o peor que aureus entonces hay que ponerle nombre definitivo a este microorganismo y esto se puede hacer en forma directa desde el cultivo y desde el cultivo uno puede utilizar técnicas de hibridación que lo vamos a ver en la parte de biología molecular que existen paneles con algunos agentes para ver si están presentes esos agentes se utilizan en escenarios de bajos recursos porque son métodos económicos pero solo me permiten hacer identificación de los agentes incluidos en los distintos paneles comerciales pudiera ser biología molecular y esto hoy en día está de moda lo vamos a ver en los paneles sindrómicos por ejemplo para las muestras de pulmón o las muestras de sangre pero de nuevo yo solo voy a poder identificar lo que está dentro o lo que estoy buscando la biología molecular se basa en que yo voy a buscar una secuencia utilizando un partidor específico para esa secuencia entonces tengo que conocer la secuencia y solo voy a encontrar lo que esté dentro del pool de lo que detecta el examen puedo hacer un proceso de purificación y enriquecimiento que dura como una hora esto tiene muchas variaciones dependiendo del microorganismo aquí yo no me voy a detener porque esto no es algo que ustedes tengan que manejar y después de trabajar esta muestra puedo hacer identificación por maldito y esto es quizás lejos lo mejor porque les permite hacer la identificación prácticamente de cualquier microorganismo bacteriano fúngico que esté en la base de datos entonces eso significa que a esa muestra se le va a buscar miles de microorganismos entonces es el método de elección hoy en día y cuando son cultivos que hay muchos microorganismos lo ideal por ejemplo si quieres hacer más de uno es hacer un subcultivo y ahí después trabajarlo en el maldito o en sistemas automatizados también que es lo otro que más se utiliza sistemas de identificación automatizados pero estos requieren un cultivo puro y también se pueden utilizar los métodos fenotípicos que requieren un cultivo puro y como pueden ver es lejos lo más lento porque de aquí a que crezca uno a dos días después en trabajarlo en subcultivo un día de trabajo y después identificación fenotípica otro día entonces se pierden prácticamente cuatro o cinco días en hacer el diagnóstico versus que cuando uno lo hace cultivo gran y trabajar con malditos habitualmente crece el día de un día para otro y al día siguiente les ponen el nombre y al tercer día ya tienen el estudio susceptibilidad entonces como podemos resumir toda esta cháchara aquí tienen un cultivo en el cual hay dos tipos distintos de colonias ustedes pueden ver aquí unas cremosas y unas más negras que son anaerobias entonces yo de esta colonia puedo hacer un subcultivo para hacer una identificación fenotípica y eso va a demorar entre uno y dos días puedo hacer identificación fenotípica directa utilizando paneles como ya se los ya se los decía como los por hibridación y eso va a demorar entre 4 y 24 horas o puedo hacer secuenciación de distintos segmentos material genético y eso va a demorar porque es secuenciación no es amplificación de acción nucleico 20 a 48 horas puedo hacer secuencia a partir de las puedo secuenciar a través de colonias sí también es posible hacer por ejemplo el trabajo de secuenciar todo el material genético pero se puede demorar uno o dos días y requiere un equipo costoso de secuenciación puedo hacer una identificación presuntiva según patrón de susceptibilidad que quiere decir pucha no tengo cómo hacer la identificación pero sí le puedo hacer un antidiograma y quizás con el patrón pudiera saber de qué se trata pero esto ya es un método de salvataje y finalmente puedo hacer una identificación directa por malditos que demoran entre 30 minutos y una hora ¿por qué es importante tener un cultivo y no quedarse solo con el resultado de un panel o de una PCR o de algún examen para las bacterias y los hongos y también últimamente se está viendo para algunos virus pero en centros de referencia porque yo necesito saber con qué tratarlo entonces para esto yo debo hacer estudios de susceptibilidad y estos son en forma bien simple para no complicarles la vida los métodos de los cuales disponemos están los métodos cualitativos que en el fondo solo me van a decir si son sensibles intermedios o resistentes y aquí lo que se utiliza es la clásica técnica de difusión en agar se utiliza un agar de Kirby Bowers y colocan aquí estos discos de papel que tienen concentraciones conocidas de los distintos antimicrobianos y se genera un halo de inhibición que todos los años se revisa cuántos milímetros yo considero sensible cuántos milímetros considero intermedio y cuántos milímetros considero resistente aquí ustedes pueden ver que para este antimicrobiano el halo de inhibición es muy grande así que probablemente es muy sensible pero para este otro antimicrobiano no hubo ningún tipo de inhibición del crecimiento y por ende no es susceptible de ser tratado con ese antimicrobiano esto era útil como sistema y lo sigue siendo pero hoy en día yo necesito más información porque yo necesito saber la concentración inhibitoria mínima que es la concentración mínima del antimicrobiano con el que yo inhibo la proliferación del microorganismo esto es relevante en la práctica clínica porque hay microorganismos que pueden ser sensibles pero a concentraciones tan altas que yo no lo voy a lograr en el tejido objetivo entonces hoy en día no es suficiente con saber si es sensible intermedio o resistente yo necesito saber esta información que es un número hay formas de hacerlo y la técnica la técnica de referencia es la técnica de dilución habitualmente en caldo que se hace para establecer los puntos de corte por los centros de referencia y lo que uno puede hacer en el laboratorio en el día a día son las tiras de gradiente que el ITES es el más utilizado es una marca comercial y ustedes pueden ver acá un ejemplo en que esta tira está calibrada ustedes pueden ver no se alcanzan a distinguir pero existen distintos números y según hasta donde llegue el halo de inhibición va a caer en un número y ustedes van a ver esa es la concentración inhibitoria mínima pero los centros terciarios como el nuestro tienen que contar con métodos más sofisticados y el método más utilizado en la práctica clínica son los métodos automatizados que en el fondo es lo que hace el equipo en sí es un método de dilución y les va a entregar el antidiograma con interpretación de si es sensible o intermedio o resistente y con las concentraciones inhibitorias mismas también está hoy en día la posibilidad de hacer diagnóstico de susceptibilidad por biología molecular pero esto es complejo porque cuando ustedes buscan resistencia por biología molecular buscan determinados genes de resistencia entonces ustedes solo van a saber que ese microorganismo no es resistente o es resistente por esos genes y qué pasa si tiene otro entonces la biología molecular todavía no es una herramienta completamente útil y lo que nosotros tenemos que abogar es por contar idealmente con métodos automatizados basados en dilución y siempre tener una técnica alternativa manual para microorganismos más complejos en el hospital nosotros tenemos un equipo de biotectógenos que en el fondo es basado en dilución pero también tenemos la posibilidad de hacer estas otras técnicas si es que necesitamos corroborar algo a mano este es un informe de susceptibilidad antimicrobiana y están todos los datos que a ustedes les importan que es el tipo de muestra cómo se obtuvo quién la validó la mayoría de los cultivos excepto sangre a ustedes les van a informar un número de colonias que ustedes van a aprender cuánto es necesario para hacer el diagnóstico de la infección y ustedes pueden ver acá la concentración inhibitoria mínima y qué significa en interpretación ahora ¿por qué es importante saber esto? porque por ejemplo siempre uso la micacina como el clásico antimicrobiano en el cual todo este bla 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 que les he dicho es útil aquí dice concentración inhibitoria mínima 4 ¿ya? en orina se concentra muy bien así que dijera 4, 8, 16 la verdad es que el paciente va a andar igual pero si fuera sangre 4 es el límite de lo que yo podría tratar porque no voy a lograr concentraciones de de más de 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 50 en el plasma y ¿qué quiere decir esto? que yo para tratar un microorganismo con amicacina debiera tener 10 veces la concentración inhibitoria mínima en niveles plasmáticos entonces si yo sé que no voy a lograr más de 50 en la vida sin matarle el riñón el tope de de concentración inhibitoria mínima que yo pudiera tratar es 4 y la siguiente dilución va a ser 8 y eso ya es intratable y uno dice ya pero yo miro acá debiera decirme resistente no porque se considera sensible hasta 16 entonces por eso es importante revisar el número y la interpretación entonces porque va a depender si es tratable o no dependiendo de en qué tipo de muestra creció y eso no es para que se estresen porque no no es algo que tenga que ver mucho con la clase pero es para que entiendan la importancia de la información que les entrega eso yo creo que lo van a revisar con más detalle en medicina interna y si no bueno habrá que revisarlo con detalle en pediatría algo que ha cambiado es como nosotros interpretamos los antidiogramas clásicamente susceptibles se consideraba una alta probabilidad de éxito terapéutico o sea más del 95% de éxito y resistente es una baja probabilidad de éxito en lograr la inhibición del crecimiento de los microorganismos pero en el grupo de los intermedios era una zona incierta en la que había variaciones de efectividad se necesitaban dosis más altas entonces ¿qué pasaba con los clínicos? que yo tenía un microorganismo que por ejemplo decía resistente a la floxacilina intermedio a la clindamicina sencilla la vancomicina ¿qué iba a hacer el clínico? obviamente lo trataba con vancomicina porque sencilla la vancomicina pero se comió como opción la clindamicina y pasó a un antibiótico ya de de última línea no no de última línea pero ya un antibiótico mucho más avanzado pudiéramos decir que algo más básico entonces se vio que los clínicos utilizaban solo aquellos antimicrobianos a los que fueran sensibles si volvemos un poco para acá atrás ustedes pueden ver que dice sensible a inipenem y dice intermedio a pipelacilina tasobactam intermedio a nitrofurantoína y resistente bueno a otras cosas entonces aquí uno pudiera decir ah sabes que me voy a la segura con usar inipenem pero eso es una bomba atómica si tengo por ejemplo la opción de la nicasina o si fuera una cistitis aunque fuera intermedio a nitrofurantoína yo pudiera tratarlo igual porque se concentra muy bien en la orina entonces ¿cuál es el consenso al que se llevó? para que ustedes entiendan cómo estamos viendo los antibióticos es que cuando me digan que es sensible es porque yo voy a lograr una voy a tener una alta probabilidad de éxito con una dosis normal del antibiótico y cuando me digan que es intermedio porque va a decir va a seguir apareciendo como intermedio significa que yo tengo una alta probabilidad de éxito pero con una dosis alta del antibiótico y resistente sigue siendo no lo use baja probabilidad de éxito eso para terminar con el cultivo ya nos va quedando menos los métodos inmunestoquímicos son lejos los más utilizados en muchas de las infecciones virales los vamos a tratar de ver lo más breve posible porque no son muy amplios y la verdad es que tampoco me interesa que conozcan en detalle cada uno pero sí tienen que conocer los más utilizados los métodos inmunestoquímicos se basan en la respuesta inmune que nosotros montamos a las infecciones ustedes saben que nosotros tenemos una inmunidad innata que contempla desde la barrera cutánea y epitelial en adelante hasta todas las células del sistema monocitoma crófago etcétera el complemento pero tenemos una inmunidad adquirida que es específica y que puede ser humoral cuando se generan anticuerpos contra los distintos microorganismos o celular cuando se generan células activas capaces de reconocer células infectadas por el microorganismo y eliminarlas y esto es específico y se basa en la presencia de anticuerpos entonces lo que uno puede hacer en clínica es utilizar estos anticuerpos ya sea para reconocer los antígenos del microorganismo o para reconocer anticuerpos contra los anticuerpos ya les voy a explicar un poquitito más entonces a nosotros nos interesa la respuesta inmune adaptativa que va a generar memoria tanto humoral como celular y yo esto esto lo puedo utilizar para hacer diagnóstico de infecciones es recordar que esta respuesta es intensa hay una expansión después está la diferenciación de las células que son efectivas contra ese microorganismo por decirlo de una forma muy simple porque no los voy a aburrir con inmunología y después hay una supresión una vez que la infección está controlada y lo que queda guardadito son las células de memoria uno habitualmente quiere hacer diagnóstico en esta etapa en la que la respuesta está en su máximo entonces uno puede medir distintos componentes de esta respuesta lo que nosotros utilizamos para las distintas técnicas son las inmunoglobulinas hay que recordar que existen distintos tipos de inmunoglobulinas pero la que más nos interesan son la IgM que es la primera que se genera frente a la primera exposición a un microorganismo está presente en los linfocitos B maduros y su función principal es activar el complemento y después si esta respuesta es apoyada por linfocitos CD4 o helper existe un cambio de clase a IgG también puede ser IgA o Ig pero a mí me interesa en estos momentos que hablemos de IgG y que obtiene muchas más funciones inmunes y permite un aclaramiento más eficaz de la infección entonces dependiendo si este linfocito B fue o no fue apoyado por células T yo voy a tener una respuesta independiente de células T que va a generar IgM y va a ser transitoria o dependiente de células T que va a ser generadora de memoria y va a haber cambio de clase a IgG y esto yo lo puedo utilizar para hacer el diagnóstico de distintas enfermedades hay que recordar cómo es el perfil en el tiempo cuando yo tengo una infección aguda lo primero que voy a detectar es IgM y dependiendo de la infección la IgM puede estar presente en plasma cuando es la primera vez que se infecta al paciente uno a tres meses incluso más y después de tracito ya las dos semanas empieza a aparecer la IgG y si existe una reinfección lo que uno va a ver en clínica es que va a haber un alza de IgM que habitualmente es indetectable rápida y cuando el paciente consulte obtenga manifestaciones lo que yo voy a tener una respuesta alta de IgG que habitualmente es protectora y los pacientes en las reinfecciones no tienen clínica pero esto es importante saberlo a la hora de hacer diagnóstico de enfermedades que tienen reactivación que en el fondo voy a tener que usar títulos de IgG comparativos para ser diagnóstico entonces ¿qué es lo que puedo hacer yo con los métodos inmunoestroquímicos? yo puedo detectar o antígenos utilizando anticuerpos específicos o anticuerpos utilizando los antígenos entonces yo puedo hacer un diagnóstico directo por la identificación de los antígenos de los patógenos o identificar la respuesta inmune contra estos antígenos la IgM la IgG la IgA específicos y esto me permitiría por ejemplo hacer un diagnóstico de enfermedad aguda si es que hay una IgM o de enfermedad pasada si es que solo hay IgG o de un estado intermedio cuando están las dos presentes y que hay que hacer un diferencial de si es aguda o una infección pasada y ahí lo que yo puedo hacer es avidez de IgG que en el fondo es qué tanto se unen o con qué tanta fuerza y velocidad se unen los anticuerpos IgG a su antígeno mientras más fuerte y más rápido más viejos son y más pasada la infección también puedo hacer estudios de anticuerpos neutralizantes que ahora está muy de moda porque es la prueba que utilizamos para ver quienes tienen evidencia de inmunidad contra el SARS-CoV-2 entonces ¿cuáles son las técnicas más utilizadas? las técnicas más utilizadas son la aglutinación en látex la inmunofluorescencia la inmunocromatografía y los inmunonsayos enzimáticos que existen dos métodos que lo único que cambia en realidad es cómo se visualiza la reacción uno es el método de ELISA y el otro es el PLIA que lo vamos a ver y qué quiere decir esta flecha que en términos bien sencillos de arriba hacia abajo aumenta la sensibilidad o sea podríamos decir que la aglutinación en látex es el método menos sensible y los más sensibles son los que están acá abajo en términos bien bien genéricos porque la verdad es que esto igual es variable dependiendo de la técnica específica de la aglutinación en látex no me voy a detener mucho porque la verdad es que está cada vez más en desuso pero sigue teniendo sus aplicaciones lo que yo hago en el fondo es detectar hacer una reacción visible de antígeno anticuerpo que genera grumo aquí yo tengo el pocillo de la reacción y al añadirle la muestra que contiene el antígeno y el reactivo que contiene los anticuerpos se genera una reacción de aglutinación visible que son estos grumos entonces esto puede ser indirecto cuando yo detecto antígenos en un transportador artificial que es este ejemplo que sale acá o puede ser directa cuando en el fondo yo tengo lo que añado al 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 pocillo o a la matriz es la muestra intacta como pudiera ser una porción de un cultivo bacteriano en el látex de meningi ya existen reactivos que son individuales es decir para detectar un solo microorganismo o sistemas completos con varios microorganismos acá dos de los ejemplos más utilizados en la práctica clínica el látex de meningitis que incluye streptococco grupo B, agente de meningitis neonatal, hemófilo influenzae B, habitualmente agente de meningitis en pacientes que no están vacunados contra hemófilo influenzae B streptococco neumonial, neisseria meningitidis que son los agentes más habituales en la práctica clínica y un control el control siempre tiene que estar positivo si no el kit está malo y eso ocurre para la gran mayoría de las pruebas inmunostroquínicas entonces ustedes pueden ver que acá no hubo reacción no hubo reacción, no hubo reacción, pero aquí en neisseria meningitis hubo reacción esto yo podría hacerlo directamente con ligosefalorraquidio o para tener mejor sensibilidad a partir de un cultivo si es que quiero hacer el diagnóstico rápido en la espera de la identificación ahora esta técnica ha sido reemplazada por métodos mucho mejores de biología molecular así que debiera usarse cada vez menos de hecho si no es neonato o no es un paciente que haya recibido antibiótico antes de la consul lumbar no vale ni la pena hacerlo mientras que el látex de criptococco para los pacientes con meningitis o infección del sistema nervioso central por criptocococonema que son principalmente población inmunocomprometida por VIH es extremadamente sensible y específico entonces esta técnica sigue siendo muy útil si bien hay técnicas más nuevas la verdad es que si uno tiene un buen látex para este agente puede hacer un diagnóstico rápido de una infección que es grave después la siguiente técnica que más utilizamos pero también cada vez menos es la inmunofluorescencia la inmunofluorescencia lo que busca es utilizar anticuerpos específicos contra algún agente o los antígenos de un agente que están marcados con algún compuesto fluorescente, entonces cuando este anticuerpo se una al antígeno se va a generar una reacción visible esto es una técnica que demora poco tiempo y permite detectar antígenos o anticuerpos porque yo puedo tener un anticuerpo que va hacia el antígeno del microorganismo o puedo hacerlo en dos pasos que tiene más sensibilidad que usar un anticuerpo que se una al antígeno y después un anticuerpo marcado que se una al primer anticuerpo esto habitualmente requiere poco tiempo pero requiere personal entrenado en la interpretación de los resultados y existen técnicas directas que es lo más rápido usar un único anticuerpo contra el antígeno y que se genere la reacción o la indirecta que utilizar dos anticuerpos que es lo que les ejemplifico acá nosotros tenemos el antígeno a detectar que puede estar en la muestra del paciente o puede estar que habitualmente contiene al microorganismo o antígenos del microorganismo le ha hallado un anticuerpo y si este anticuerpo está marcado con el marcador fluorescente la verdad es que sería una técnica directa mientras que si el segundo anticuerpo es el que está marcado es una técnica indirecta y la verdad es que esto aumenta la sensibilidad y la especificidad pero lo vuelve un poquitito más lento el resultado ya lo hemos visto en imágenes previas porque el sustrato de alguna de la base de algunas de las tinciones que hemos visto aquí tienen paramicobacterias en una muestra de espectoración y aquí tienen paramicobacterias en una muestra de tejido nosotros tenemos disponibles muchos kits para inmunofluorescencia pero muchas de estas técnicas han sido reemplazadas la verdad por biología molecular pero para los virus respiratorios la seguimos utilizando con frecuencia en la práctica clínica y en los laboratorios de referencia la inmunofluorescencia indirecta para algunos agentes específicos es un examen que se utiliza de confirmación cuando viene una muestra positiva que requiere ser confirmada por el ISP aquí un ejemplo de una aplicación en nuestro hospital que es el panel de virus respiratorios por inmunofluorescencia esto en gran medida está siendo desplazado por la biología molecular que me permite buscar mucho más virus con una mayor sensibilidad pero con más costos pero aquí pueden ver que en este panel nosotros buscamos adenovirus virus respiratorio sincicial que el niño es tremendamente importante influenza A y B para influenza metaneumovirus el problema es que las sensibilidades no son buenas para todos la mejor sensibilidad para respiratorio sincicial y después para influenza pero la verdad es que para adenovirus es muy mala entonces esto ha ido perdiendo utilidad con el tiempo pero la técnica sigue siendo muy útil en laboratorios de referencia entonces conocerla es absolutamente necesario y para no aburrirlos mucho más con los métodos inmunodoquímicos aquí vamos a hablar ahora de los inmunosayos enzimáticos que son los más importantes que ustedes deben conocer que se llaman inmunosayos enzimáticos porque yo sigo utilizando un anticuerpo contra un antígeno pero va conjugado a una enzima entonces esta enzima cataliza la reacción del sustrato que se agrega y genera la reacción que yo voy a visualizar y que puedo incluso cuantificar y como las enzimas no se modifican mientras haya un sustrato sobre el cual trabajar la enzima va a seguir trabajando y va a seguir trabajando hasta que se agote todo el sustrato entonces es un método bastante sensible y muchas veces va a requerir una confirmación por otro método pero es un buen examen inicial y en algunos casos confirmatorio me va a permitir como todas las técnicas que hemos visto detectar antígenos y o anticuerpos contra los antígenos y tiene uno de los usos más amplios que existe en diagnóstico de enfermedad infecciosa hay dos técnicas que son las más utilizadas el ensayo por inmunabsorción ligada encima que es el famoso ELISA y la quimio-lumilicencia que es una ELISA que se detecta por por luz y no por cambio de color en el fondo las diferencias se basan en que la técnica de ELISA tiene anticuerpos conjugados a una enzima que cuando ustedes añaden el sustrato genera un cambio de color visible o sea no sé la muestra estaba azul y después se pone verde y este cambio de color es cuantificable yo lo puedo medir en una máquina y se puede transformar en un número dependiendo de la intensidad del color y eso es algo objetivo que me dice si hay más o menos mientras que la quimio-luminiscencia lo que hace es catalizar una reacción que emite fotones y lo que hace es generar luz que tiene que ser observada en campo oscuro aquí simplemente mostrarles los distintos tipos de ELISA que existen pero la verdad es que esto es muy parecido a lo que ya hemos conversado cuando el anticuerpo viene marcado y se une el antígeno y esa es toda la reacción es una reacción directa lo que nosotros más utilizamos en la práctica clínica son las reacciones indirectas en las que el anticuerpo que genera la reacción visible va a unirse a un primer anticuerpo que es el que liga el antígeno y también utilizamos mucho el ELISA en sándwich más que nada conceptualmente para ustedes porque son más sensibles y quiere decir que sea más sensible que lo he repetido harto y la verdad es que ni siquiera me he preocupado de preguntarles si saben qué significa cuando uno habla de la sensibilidad de una prueba uno habla de qué tan buena es para encontrar enfermos yo digo que una prueba es muy sensible simplemente estoy diciendo que es muy buena para encontrar aquellos que están enfermos pero no me va a decir si están sanos eso quiere decir que dentro de ese grupo de supuestamente enfermos puede que haya algunos sanos que son los falsos positivos entonces eso por eso muchas veces requiere una confirmación por una segunda técnica y cuando yo hablo de específico hablo de qué tan buena es la prueba para decirme que el paciente está sano entonces son las pruebas lo ideal es que sean sensibles y específicas quiere decir que si la prueba está positiva está enfermo y si está negativa está sano es muy difícil que una prueba cumpla con los dos criterios y muchas veces se requieren de flujo grama de dos pasos aquí simplemente para que todo este bla 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 tenga una imagen visible en sus cabezas estos son pocillos de ELISA y ustedes pueden imaginarlo como que los pocillos pueden estar tapizados con el antígeno o con anticuerpos si es una ELISA en sándwich se le añade un primer anticuerpo que va a ligar el antígeno o se le añade la muestra si es que tiene el anticuerpo que va a tener los antígenos y se le agrega un segundo anticuerpo marcado porque lo que más se hace es ELISA indirecto o en sándwich y estos pocillos corresponden a distintos pacientes ustedes pueden ver acá pocillos que son los blancos a detectar controles positivos que significa que tienen que estar positivos cuando se haga la reacción y controles negativos que tienen que estar negativos para asegurarme que el kit está bueno y acá tienen el espectrofotómetro que se utiliza para realizar la medición de la intensidad de este cambio de coloración que les va después a arrojar un resultado numérico ¿cuáles son las ventajas de los inmunosayos enzimáticos? ¿por qué son tan buenos? primero que nada porque la enzima amplifica la reacción y mejora la detección cuando usted una enzima va a trabajar hasta que se le agote el sustrato y eso favorece la detección los vuelve mucho más sensibles segundo son estables entonces se pueden almacenar por tiempos muy prolongados y eso es muy bueno porque a mí no me interesa gastar recursos en comprar una técnica que se me venza rápido el reconocimiento visual directo o por espectrometría en la máquina que les mostré es bastante simple y en algunos casos cuando es lisa por ejemplo es cuantificable y eso es súper bueno bueno la quidiluminiscencia también es cuantificable porque no es lo mismo que el resultado sea uno que el resultado sea cien obviamente cien es mucho más relevante que uno existe una amplia disponibilidad de kits comerciales todos los años están saliendo nuevos kits de nuevas marcas entonces uno la verdad es que se puede rebodear buscando cuáles son los más útiles y puede incluso hacer cotización de cuáles son los mejores y más económicos y lo otro es que son automatizables yo puedo lograr que toda esta reacción se echa en forma automática y fuera de la manipulación de la muestra y la interpretación de los resultados no se requieran más intervención del personal ¿para qué nosotros lo utilizamos en clínica? para un sinfín de cosas la verdad es que una de las técnicas más versátiles que existen yo acá les coloco solo algunos ejemplos de microorganismos para los cuales existen en sinfín en un ensayo y de estas técnicas existen variaciones de las cuales aquí les dejo algunas pero me interesa que recuerden la inmunocromatografía porque es una técnica muy utilizada hoy en día que en el fondo traslada toda la reacción a un kit pequeño que se puede utilizar al lado del paciente y están también los famosos inmunoblots o pruebas en el fondo de electroforesis que pueden tener variaciones en el nombre dependiendo hacia dónde van a migrar pero es lo más habitual que uno utiliza el western blood que son exámenes confirmatorios que a partir de una muestra positiva yo corroboro ese resultado positivo con esta técnica por ejemplo cuando usted para una enfermedad chilena como la enfermedad de Chagas el primer paso para hacer el diagnóstico es solicitar anticuerpos contra la enfermedad de Chagas pero ese examen es muy sensible entonces puede que el paciente salga positivo y no tenga Chagas entonces como lo confirmo con un western blood aquí algunos ejemplos rápidamente de por qué la inmunocromatografía se ha vuelto tan relevante porque puedo trasladar toda la reacción a este soporte sólido a esta cinta entonces esto yo lo puedo hacer al lado del paciente es poco común en Chile que se tomen exámenes en el box y se interpreten en el mismo box de atención que sí es muy popular en otros países nosotros tenemos todo centralizado en el laboratorio se toma la muestra y la muestra se va a trabajar en el laboratorio pero para que vean la rapidez con la que se puede hacer diagnóstico por ejemplo frente a una faringoamigdalitis yo tomo una muestra que habitualmente es con un tórulo una tórula se pasa por ambas amígdalas y por el fondo de la oro faringe en este tubo yo agrego las gotitas de los buffers según el fabricante coloco la muestra espero un minuto coloco la cinta reactiva espero cinco minutos y a los cinco minutos puedo saber si el paciente tiene o no tiene el microorganismo porque va a aparecer la línea de positividad o no y siempre positiva la línea de control otra técnica realmente útil es la inmunocromatografía para que el tococus neoformans el hilo cefalorraquidio mucho mejor que el látex y que además se puede hacer cuantificable y se relaciona con la respuesta terapéutica mucho más simple que el método habitual de respuesta terapéutica que estar haciendo cultivo y viendo que disminuyan el número de colonias ustedes en diez minutos en base a la muestra con muy pequeñas cantidades de líquidos cefalorraquidio pueden hacer un diagnóstico con sensibilidades del noventa y cinco el noventa y siete por ciento lo que es fantástico y todas estas técnicas se pueden integrar porque acá por ejemplo tenemos todo un protocolo de diagnóstico de infección por VIH ustedes tienen aquí una prueba inmunocromatográfica que es como lo que nosotros denominamos prueba rápida para saber si el paciente pudiera o no tener pero son muy sensibles y por ende pudieran haber falsos positivos aquí esta detecta anticuerpos y esta detecta antígenos hoy en día lo más común es que vengan integrados en un solo kit una técnica que identifique anticuerpos IgM IgG y además antígenos del virus para disminuir la ventana de negatividad del examen después esto se puede corroborar o se puede partir haciendo en los pacientes hospitalizados una técnica de lisa en sangre que lo que va a detectar es lo mismo pero con una mejor sensibilidad y para hacer la confirmación se tiene que ir al Instituto de Salud Pública para hacer un Western Blot que este es el resultado de un Western Blot en el cual según el patrón de migración uno va a tener la correspondencia con las distintas glicoproteínas y antígenos del virus y va a poder decir si es positivo o no también sirve para la detección de anticuerpos específicos en sangre que es lo que nosotros habitualmente hacemos aquí les dejo algunos ejemplos nosotros podemos medir anticuerpos IgG contra Bartonella y es lo que utilizamos para diagnóstico porque es muy difícil de cultivar lo mismo para Bruselas lo mismo para los virus herpes a pesar de que los virus herpes están ganando más importancia de la biología molecular y también yo puedo hacer diagnóstico serológico por ejemplo del SARS-CoV-2 pero esto habitualmente ya cuando ha pasado al menos 21 días de la enfermedad y aquí tienen algunos ejemplos enfermedad por arañazo de gato producida por Bartonella en celal la IgM casi nunca está positiva porque al momento que el paciente consulta ya se fue del organismo y lo que vamos a tener IgG y este título es diagnóstico está hecho el diagnóstico de la enfermedad mientras que acá tenemos una serología para virus Epstein-Barr que es parte de la familia de los virus herpes entonces infecta para siempre ustedes pueden ver que la IgM está negativa entonces no es una infección aguda y hay evidencia de inmunidad pasada porque hay IgG pero esto lo único que quiere decir es que el ya tuvo no está infectado en estos momentos aunque eso va a depender del tipo de paciente ya para ir terminando vamos a hablar de diagnóstico molecular que es quizás lo que está más de moda la biología molecular se basa en la amplificación y detección de los ácidos nucleicos y para eso yo tengo que conocer las secuencias que quiero detectar pueden ser cualitativos es decir positivo o negativo por ejemplo es muy utilizado en neonatología la PCR para ver si vienen desde el útero con la infección y eso se informa positivo o negativo está o no está o pueden ser cuantitativos que en el fondo me va a hablar de una carga de enfermedad de cuánto hay del microorganismo y la biología molecular si hay algo que la define es que está en constante evolución cambio de técnicas aparición de equipos nuevos es muy sensible y ese es quizás el mayor de los problemas porque yo aquí voy a detectar material genético pero no me está diciendo si el microorganismo está vivo está muerto está colonizando está produciendo la infección está invadiendo está simplemente en forma asintomática es parte de la flora local entonces la biología molecular hay que usarla con cuidado frente a la sospecha clínica de un cuadro y interpretarla en base a lo que tiene el paciente también son muy específicos combina ambas cosas que esté negativa una técnica de biología molecular prácticamente descarta la enfermedad dependiendo de la infección específica que estemos buscando porque a veces se necesita más de un examen y son muy seguros porque como no estoy trabajando con microorganismos vivos también es muy seguro en términos de laboratorio ahora que es importante si requieren una muestra adecuada requieren una muestra del lugar donde yo estoy buscando la infección y además que esta muestra sea adecuadamente trabajada porque no es llegar y hacer una técnica de biología molecular ¿Cuáles son las indicaciones en la práctica para pedir una técnica de biología molecular? Habitualmente para organismos que el cultivo es poco sensible por ejemplo para como les mencionaba la bartonella no es que no sea cultivable es que es complejo lograrlo y toma tiempo entonces uno pudiera usar la serología pero también puede usar biología molecular para el coqueluche también que es una enfermedad respiratoria relevante que la población adulta no produce grandes problemas pero si en los niños muy pequeños puede ser muy grave es mucho mejor hacer una técnica de biología molecular que hacer otras formas de detección cuando los requerimientos de medios son complejos cuando yo no tengo los recursos de laboratorio para hacerlo crecer pero si tengo la técnica molecular y aunque no lo crean muchas veces uno cuenta con la técnica molecular y no con los requisitos que se necesitan para hacer crecer algunos microorganismos cuando necesito cultivos celulares o sea la mayoría de los virus hoy en día lo estamos buscando por biología molecular cuando el tiempo de incubación es prolongado por ejemplo para hacer el diagnóstico de tuberculosis por cultivo yo tengo que esperar para descartarla al menos 60 días que es cuando me informan el cultivo como negativo mientras que la técnica de biología molecular va a estar lista en dos horas por supuesto que me va a servir solo si está positiva porque el cultivo es más sensible pero puedo iniciar el tratamiento inmediatamente si es que sale positiva pero si está negativa puedo esperar el resultado del cultivo mejorar la sensibilidad y la especificidad o sea cuando las otras técnicas que tengo son más malas en el fondo y algo que está muy en bogo hoy en día sobre todo en los pacientes graves el uso de paneles múltiples sindrómicos por ejemplo el paciente llega de la calle con una neumonía grave intubado entonces es cierto que yo le puedo tomar muestras para ver que quien pudiera estar produciendo la infección pero eso va a tomar algunos días en arrojar algún resultado entonces sería bueno contar con una técnica de biología molecular que agrupe los microorganismos más habituales que producen neumonía grave y ese resultado yo lo voy a tener más o menos en dos horas eso permite iniciar una terapia empírica que después voy a tener que cotejar con el cultivo porque cuando yo tomo una biología molecular para diagnóstico bacteriano tiene que siempre idealmente ser corroborada con un cultivo de la misma muestra porque ya les dije biología molecular puede ser bicho muerto también o bicho que no está produciendo la infección entonces es una primera aproximación que después voy a corroborar con un cultivo existen distintas técnicas yo aquí traté de simplificarlo lo más posible existen las técnicas de hibridación que en el fondo yo tengo la mitad de la cadena de la doble cadena de material genético una secuencia de esta cadena que se va a unir a su secuencia con la que se aparea en el microorganismo en la muestra en el fondo y esa unión va a generar una reacción visible y con eso llego la detección tengo lo que más utilizamos hoy en día por eso lo destaque que es la amplificación y existe también la secuenciación que es más para estudio que para para diagnóstico así que nos vamos a enfocar más en lo que es la amplificación igual es importante que conozcan que existe la hibridación porque esto no solo se usa para diagnóstico de enfermedad infecciosa sino que también se puede utilizar para diagnóstico de enfermedad genética porque en el fondo yo tengo esta cadena de ácidos nucleicos conocida marcada con una molécula que va a generar alguna reacción detectable esta es específica para un determinado microorganismo para una determinada secuencia de una determinada bacteria u hongo entonces solo se va a unir a la secuencia específica presente en la muestra si es que está el microorganismo previamente trabajada la muestra por supuesto porque hay que exponer los ácidos nucleicos entonces la muestra no es llegar y ponerle la sonda como se le llama a esta secuencia sino que primero hay que hacer un trabajo previo se van a hibridar y esto va a generar una reacción visible si no está presente esta secuencia en el fondo no se va a unir a nada y no se va a generar ninguna reacción como yo lo veo en la práctica clínica la verdad es que lo que más se utiliza es la visualización por color o la visualización por emisión de luz aquí hay algunos ejemplos esto es por emisión de luz consecuencias que detectan Echerichia coli que detectan bacteriois subtilis entonces ustedes pueden tener para distintos microorganismos pero el problema es que tienen que tener desarrollada la sonda o sea tienen que conocer la secuencia del microorganismo elegir el segmento adecuado que sea solo para esa bacteria y que no se vaya a unir en forma cruzada a otros microorganismos discúlpenme estoy posturno y creo que dije bacteroides subtilis y es bacilos subtilis así que es una técnica que igual tiene sus limitaciones ahora existen distintas formas las más utilizadas es la hibridación in situ que en el fondo no requiere tanto trabajo de la muestra sino que la puedo aplicar directamente y existe el FISH con ácidos nucleicos peptídicos que en el fondo son ácidos nucleicos artificiales pudiéramos decir o sintéticos que permiten que la técnica sea más rápida y específica aquí por ejemplo lo que es la hibridación in situ que en el fondo lo que crece la hibridación in situ es que yo utilizo la misma muestra como el soporte para la reacción no necesito hacerle tanto trabajo previo el procesamiento es mucho más simple y también puede ser directa o indirecta como hemos conversado dependiendo si involucra uno o dos pasos yo puedo tener las sondas previamente marcadas y la sola unión a su cadena complementaria va a generar la reacción visible y esto sería directo o puedo tener la cadena que está acoplada a un anticuerpo se une a su cadena homóloga y después agrego el componente o el protoporo o protocromo que va a ser la reacción visible ¿ya? y esto también existe como les decía métodos ya más sofisticados como estos que son con ácidos nucleicos que son paneles que vienen prehechos habitualmente para muestras determinadas como en este caso para hemocultivos cuando yo tengo un frasco positivo yo puedo utilizar un poco de la muestra para ver si tiene alguno de los microorganismos que están incluidos en el panel la verdad es que no los quiero aburrir a esta hora con el proceso simplemente mostrarles cuál es la utilidad si yo tengo el frasco de hemocultivo positivo tendría tengo que hacer todo mi trabajo de identificación como ya conversamos pero si tuviera este panel disponible y no dispongo de otro método rápido como Malditos que es bastante costoso yo puedo aplicar esta técnica dependiendo de lo que veo si veo coco gram positivo en racimo en cadena gram negativos vacilos o levaduras y el panel incluye los microorganismos más habituales que uno puede encontrar en sangre produciendo enfermedad por supuesto que si no encuentra nada significa que no están presentes los que están en el panel pero puede haber a cualquier microorganismo que no lo esté pero si tengo un resultado positivo en 20 minutos ya tengo un diagnóstico preliminar y puedo quizás adaptar tratamiento o hacer cambios que beneficien al paciente ahora en la vida real lo que uno debiera contar es con biología molecular por técnicas de amplificación estos otros métodos la verdad es que son métodos que son más económicos y están reservados para escenarios con menos recursos existen distintas formas de biología molecular tienen que haberlo visto probablemente el año pasado el APSR convencional o de punto final que en el fondo lo que quiere decir es que se va a iniciar la reacción no se va a saber nada hasta que termine y me va a decir positivo o negativo la PCR en tiempo real que tiene muchas más aplicaciones y es cuantificable yo puedo tener resultados a lo largo de la reacción y la PCR de última generación que es acoplada a espectrometría de masa ¿cuáles son las etapas más básicas de una reacción de amplificación de ácidos nucleicos? primero tengo una muestra adecuada por supuesto que no puede estar contaminada con sangre con hierro con bilirudina porque eso inhibe la polimerasa se tiene que realizar una extracción del material genético y afortunadamente hoy en día esto se hace en forma automatizada después se realiza la amplificación y finalmente este material genético amplificado se debe detectar esto se puede hacer en dos formatos que es lo que se divide en algunas partes como PCR de primera y segunda generación pero eso la verdad es que se ha ido diluyendo en el tiempo y es mejor hablar de sistemas abiertos o sistemas cerrados los sistemas abiertos son aquellos que yo hago cada paso del proceso en forma manual cual es la gracia de esto que me permite hacer variaciones a la técnica o adaptarme a agentes nuevos o crear técnicas caseras para diagnosticar agentes para los cuales no existen kits comerciales ya un ejemplo es nuestra PCR para Chagas que es una técnica abierta porque no existen kits comerciales de las grandes marcas de laboratorio porque la enfermedad de Chagas es una enfermedad de país subdesarrollado pero existen también los sistemas cerrados que en el fondo yo lo único que hago este es un ejemplo porque hay distintas máquinas yo solo coloco la muestra en el cartucho y la máquina hace todo el trabajo ¿ya? la extracción de los ácidos nucleicos era un paso fundamental la verdad de los más delicados porque había una serie de pasos que cumplir para quedar con el material genético este era un experimento clásico que se hacía en mi época con el doctor Paredes no sé si todavía lo seguirán haciendo que en la extracción manual de ácidos nucleicos pero hoy en día afortunadamente existen sistemas automatizados ¿y por qué afortunadamente? porque dependiendo del microorganismo que yo quiera buscar hay más o menos pasos que hacer para lograr obtener el material genético sin destruir la muestra entonces hoy en día la mayoría de las extracciones se hacen en equipos automatizados y eso facilita un poco el trabajo y además evita errores o contaminaciones de la muestra aquí simplemente para que recuerden que es una PCR convencional una PCR común y silvestre lo que yo tengo es un material genético que quiero amplificar para amplificarlo primero tengo que separar las cadenas de la doble hélice y para eso yo lo voy a hacer por calor la denaturación por calor que habitualmente es alrededor de 92 90 grados Celsius después voy a agregar los partidores primers sondas iniciadores que es lo mismo que son las secuencias que van a iniciar la amplificación del material genético en ambos sentidos en cada cadena y después esto se hace obviamente a una temperatura más baja porque yo agrego los partidores y bajo la temperatura para permitir que se junten alrededor de 40 grados 45 grados la temperatura y después vuelvo a elevar la temperatura a unos 72 grados para que la polimerasa trabaje y se sintetice en las cadenas entonces cada ciclo va a ir produciendo el doble de material genético yo voy a partir aquí dos cadenas cuatro ocho y habitualmente se hacen unos 32 ciclos para lograr una detección sensible y esto después se visualiza habitualmente por electroforesis cuando es una PCR convencional aquí simplemente para graficarlo las temperaturas con las que se trabaja primero para desnaturalizar después para que se produzca el anillamiento y finalmente la elongación y la producción de la amplificación o de la cadena y después se inicia un nuevo ciclo y esto se hace en un aparato que se llama termocicladores que les muestro un ejemplo que uno le coloca cuántos ciclos quiere que haga las temperaturas etcétera ahora lo importante para que una biología molecular sea útil es saber lo que quiero buscar porque en el fondo para cada microorganismo yo tengo que tener un gen blanco que sea específico de ese microorganismo ya esto por supuesto que no les voy a pedir que se lo sepan pero son distintos ejemplos de las cada uno que para cada microorganismo yo tengo que determinar qué secuencia de su material genético es propia de sólo ese microorganismo para poder hacer la identificación a nivel de especie porque también yo puedo querer sólo hacer una identificación a nivel de género y puedo determinar qué gen comparten todos los treponemas por ejemplo todos los toxoplasmas y voy a saber qué es toxoplasma eso también tiene aplicaciones clínicas por ejemplo los pacientes inmunocomprometidos en los que uno busca infecciones por hongo muchas veces el punto de partida es hacer una PCR genérica para ver si hay o no hay hongos y si es positiva uno después ya se enfoca en buscar el hongo específico por supuesto que de esto ya hay muchas variaciones importante destacar las PCR por transcriptasa reversa que permite la detección de ARN porque en el fondo para detectar el ARN genera una cadena de ADN y de ese ADN lo amplifica y lo medimos y las PCR cuantitativas que en el fondo ya no son positivos o negativos sino que me permiten tener un valor numérico del resultado y la gran evolución de la biología molecular es la denominada PCR en tiempo real que permite el seguimiento de la reacción a través de un sistema de detección que casi siempre es por fluorescencia entonces el equipo actúa como termociclador pero también como fluorímetro para detectar esta reacción de fluorescencia entonces ¿qué significa todas estas cosas estrafalarias que estoy hablando? que yo separo las cadenas de material genético voy a tener mis partidores que van a iniciar la amplificación de las cadenas con las que se hibridan pero también voy a tener marcadores fluorescentes que se van a unir a secuencias específicas del material genético y cuando pase la polimerasa sintetizando la cadena homóloga se va a desprender o va a ser destruido por decirlo de alguna forma y se va a generar una reacción visible y esa reacción la va a medir el equipo ¿ya? entonces yo voy a obtener estas curvas y habitualmente cada curva va a reflejar un ciclo y mientras más a la izquierda esté la curva cuando se vuelva detectable significa que hay más material genético en la muestra porque se detectó en un menor número de ciclos o dicho de otra forma mientras más ciclos necesite yo para obtener una reacción positiva medible menos hay lo que significa que tuve que amplificarlo mucho más y va a estar la curva más hacia la derecha mientras que si yo necesité de muy pocos ciclos para tener una detección positiva y después continúo hasta cuantificar significa que la muestra tenía más carga del microorganismo ahora los métodos moleculares han sido todos de gran impacto pero estas aplicaciones de la PCR en tiempo real de poder detectar la reacción a lo largo de la amplificación poder ser cuantificable y ser muy flexible en el fondo de poder crear muchos soportes para distintos microorganismos la ha vuelto quizás la técnica de mayor impacto dentro de las de biología molecular acá tienen algunos ejemplos de equipos pero eso lo pueden revisar en la presentación obviamente la van a tener ¿cuáles son las ventajas de la PCR en tiempo real? la amplificación y detección simultáneas ya se lo adelantaba es mucho más rápido porque en el fondo al poder detectar sobre la marcha no necesito que terminen todos los ciclos para obtener un resultado casi todas son en formato cerrado entonces no hay un riesgo de contaminación son más sensibles y permiten realizar cuantificación que sobre todo en los virus es bastante relevante ¿qué aplicaciones tienen en la práctica clínica las PCR de tiempo real? por supuesto que para diagnóstico pueden confirmar una enfermedad y hacer diferencia entre distintos microorganismos para tratamiento porque pueden ayudarnos en los virus sobre todo a evaluar la respuesta como van disminuyendo la cantidad de virus en la duración y el pronóstico del tratamiento para monitorizar y esto es muy utilizado en la infección por virus de la inmunodeficiencia humana porque si el paciente está en tratamiento y se lo está tomando el virus debería ir desapareciendo pero si reaparece ¿qué ocurrió? ¿se está tomando el tratamiento? ¿ha aparecido resistencia? entonces también me sirve para monitorizar mi tratamiento y algo que es confundente pero la prueba de cura aplica principalmente a las enfermedades virales ¿ya? yo no voy a hacer una PCR para ver si el paciente se curó de una bacteria porque al haber bacterias muertas la PCR va a seguir saliendo positiva pero en los virus uno espera que al término del tratamiento no haya virus detectable ¿ya? y es una diferencia importante en la utilidad de las PCR en las infecciones virales un marcador del éxito terapéutico del VIH es que tenga carga viral indetectable ¿ya? y con el advenimiento de la PCR en tiempo real también fue posible crear plataformas que detectaran múltiples agentes en un solo examen aquí ustedes tienen las plataformas disponibles a lo largo del mundo pero la que nosotros tenemos disponible en Chile es la marca Filmarray Filmarray no es un examen es una marca ¿ya? detectan un rango desde catorce hasta veintidós patógenos dependiendo del cartucho que uno use y existen paneles para infecciones respiratorias altas para infecciones respiratorias bajas neumonías gastrointestinal sistema nervioso central y son bastante simples de utilizar este es el cartucho que se utiliza uno por paciente y ahí están los costos además de la inversión del equipo primero se hace en esta parte lo que es la reacción de extracción y purificación del material genético después se amplifica todo el material genético que haya presente en la muestra y después se hace una segunda PCR para lo que está diseñado el kit o sea con sonda solo para lo que yo quiero buscar o para lo que busca en específico este kit del examen aquí ustedes pueden ver que es bastante sencillo este es el soporte que va dentro de la máquina se coloca el reactivo y la muestra y ustedes ni siquiera tienen que hacer nada porque por efecto de vacío este soporte succiona los volúmenes que necesita de muestra y de reactivo lo colocan en la máquina y habitualmente dentro de una hora van a tener el resultado esto obviamente para las demandas de grandes centros asistenciales ha requerido que se mejore un poco un sistema porque cada uno de estos equipos obviamente procesa una muestra por hora y si descontamos los tiempos entre trabajar la muestra etcétera es limitado el número de muestras al día entonces una opción fue vincular varios equipos a un solo computador que es el Filmarray 2.0 y otra opción que ya es si ustedes tuvieran toda la plata del mundo y quisieran tener el último equipo es el sistema Torch que se vende por módulos o pudiéramos decir por pisos 2, 4, 6, 8, 10, 12 uno lo puede comprar con la cantidad de módulos que quiere y si los tuviera todos este es capaz de procesar más de 250 muestras al día entonces esto si bien es una inversión costosa al inicio después si se utiliza en forma adecuada se paga sola porque está demostrado que disminuye estadía hospitalaria disminuye el uso innecesario de antimicrobianos acorta los tratamientos mejora la sobrevida entonces es bueno contar con este método y nosotros hace dos años ya que introducimos casi todos los paneles disponibles que son estos está el panel respiratorio alto que se toma en la muestra nasofaringia como la PCR del coronavirus en cada fosa nasal y en la orofaringia busca virus respiratorio y algunas bacterias que producen infecciones respiratorias pero que son intracelulares entonces siempre están presentes en la vía alta cuando producen compromiso bajo como son micoplasma bordetela y clamidia y existe la versión 2.0 que incluye el SARS-CoV-2 y incluye también otros coronavirus asociados por esto que estamos viviendo existe el panel de los hemocultivos que busca 24 patógenos y además 3 genes de resistencia lo que es muy útil pero en hemocultivos positivos para hacer una identificación rápida porque ustedes comprenderán cuando les hable de proteómica que el maldito no corre 24-7 porque requiere que lo trabaje el personal habitualmente diurno y no se corre para una sola muestra se colocan varias muestras entonces esto permite hacer un diagnóstico rápido sobre todo en horario inhábil este es el único que nosotros no tenemos el gastrointestinal es quizá el más cuestionable porque busca demasiados patógenos que es difícil asociarles la enfermedad así que mi recomendación por ahora es que aunque lo tengan no lo usen de hecho nosotros no lo hemos querido adquirir porque trae más problemas que soluciones con la detección de microorganismos que ni siquiera están produciendo enfermedad el panel meningio quizá el más útil porque les permite el diagnóstico rápido de los agentes de infección del sistema nervioso central más habituales el otro que tenemos disponible el panel de neumonía que se utiliza principalmente en los pacientes en unidades de paciente crítico porque requiere una muestra baja y su utilidad fundamental es la neumonía asociada atención en salud aquí para que conozcan un panel lo que incluye este sistema nervioso central incluye las principales bacterias que producen infección del sistema nervioso central en las distintas edades los principales virus y el principal hongo ejemplo de la vida real yo aquí obviamente no se ve muy bien pero este es un panel de neumonía de un paciente mío y aquí tenemos el problema que yo les comentaba de cuando utilizamos paneles moleculares múltiples es mi paciente un paciente que tiene traqueostomía y que estaba cursando con una neumonía asociada atención en salud entonces en el turno decidieron que lo mejor era tomarle un panel múltiple porque podía tener cualquier cosa el problema es que después no sabían qué hacer porque detectó pseudomona detectó clepsiela detectó echerichacoli detectó acinetobacter entonces ¿quién tiene la culpa de todos estos bichos? todos los bichos es bien poco probable que tenga una infección polimicrobiana de todos estos que no se llevan muy bien entre ellos y lo otro que detectó fue un gen de resistencia el CTXM que cariñosamente le decimos concha tu madre que en el fondo lo que codifica es la producción de beta-lactamasa de espectro extendido que en el fondo inutiliza un gran número de antibióticos entonces ¿cómo salgo yo de esta duda? esto es un buen punto de partida y se los coloco porque me dio bastante lata porque no tenía idea que hacer en la UPC con esto es un punto de partida decir ¿sabes qué? mi paciente tiene una neumonía quizás debiera buscar la combinación de uno o dos antimicrobianos que curan estos agentes pero después lo voy a comparar ¿con qué? con el cultivo que me va a decir quién es el que gana la pelea quién es el que crece y quién es el que está produciendo la enfermedad y qué tenía este paciente finalmente lo que creció era echerichacoli en un número de unidades formadoras de colonia suficiente para hacer el diagnóstico sensible a todo lo que permite descalar lo que significa que este gen probablemente era de la clepsiela y que probablemente estaba simplemente viviendo en la vía aérea del paciente pero no produciendo la enfermedad entonces cuando ustedes usen cualquiera de estos paneles moleculares múltiples de neumonía de sangre de sistema nervioso central tiene que ir acompañado de un cultivo o de una prueba de respaldo para comparar excepción son los virus en sistema nervioso central que con el panel es suficiente para hacer el diagnóstico pero con las bacterias es necesario hacer el cultivo primero que nada para establecer quién tiene la culpa cuando salen muchas y hacer el estudio de susceptibilidad porque si no cómo sé yo con qué matar a estas si me está diciendo que es resistente tuve que partir el tratamiento con algo que cubra esta resistencia pero después me doy cuenta que puedo bajar a algo más simple ¿ya? en antibióticos chiquillos el pecado no es partir con un tratamiento amplio el pecado es tener los cultivos después y no ajustar su tratamiento a algo más acotado ¿y cuáles son las ventajas de los paneles moleculares y de la biología molecular en general es que son rápidos muy sensibles y específicos los paneles múltiples detectan varios microorganismos relevantes permiten reducir terapia subóptima porque por ejemplo si yo parto un esquema y el panel molecular me agrega un microorganismo que no estaba cubierto yo puedo agregar cobertura hasta tener el cultivo reduce los costos de manejo del paciente porque si yo parto un mejor tratamiento el paciente va a mejorar más rápido y eso redunda en una menor estadía hospitalaria desventaja es que procesan una muestra a la vez en nuestra realidad porque no tenemos todavía estos equipos asociados ni mucho menos el equipo con módulos que no detecta los microorganismos que no están incluidos en el panel entonces hay que apoyarse con alguna otra técnica que hay a veces problemas de detección con las infecciones polimicrobianas a veces no hay detección porque hay muchas cosas o a veces pasa lo que les mostré en el ejemplo que detecta mucho a gente y no sé cómo interpretarlo si no tengo un buen cultivo no me libera de la necesidad de tener un antibiograma el costo es bastante elevado pero en el sistema público se llega afortunadamente a consenso para que no sea tan caro pero en las clínicas la verdad es que esto se ha vuelto más una forma de lucrar que una forma de favorecer al paciente y tenemos el problema de la ADN o en el fondo la detección de material genético y no darle una interpretación correcta porque no es solo infección la única posibilidad porque no me habla de la viabilidad de la bacteria no me habla si está invadiendo si está produciendo infección si está colonizando entonces yo solicito este examen porque el paciente tiene clínica de lo que estoy buscando y después lo voy a acotejar idealmente con un cúlpito bien cortito existen nuevas plataformas de biología molecular isotérmica que no requieren termociclador y que son sistemas cerrados que hacen toda la pega que son más baratos y menos complejos para utilizar en escenarios de mejores recursos o sea de menores recursos y que permiten detectar una amplia gama de patología bacterias virus parásitos hongos y son más baratos más fáciles de operar pero con algunos defectos que no son menores y que están diseñados habitualmente para un patógeno en forma exclusiva y que son demasiado sensibles entonces son propensos a tener falsos positivos se basan en una reacción en bucle que en el fondo tampoco los quiero aburrir con esto pero se usan partidores varios entre cuatro y ocho partidores que en el fondo se unen al material genético que yo quiero detectar generan estos bucles en la zona lateral y lo que se produce secundario a la presencia de estos bucles es que se genera una auto perpetuación de la replicación del material genético no requiere termociclador requiere una preparación mínima de la muestra extracción del material genético colocar en la máquina y después se detecta de distintas formas la verdad es que lo habitual es que sea por coloración pero también como se puede ver acá como también puede ser por turbidez o por electoforesis y tiene bastantes aplicaciones la verdad sobre todo en países de menos recursos porque existen marcas para detectar tuberculosis tripanosoma brucei que produce la tripanosomiacia africana listeria malaria campylobacter echerichia coli etcétera en Chile también utilizamos la técnica para detectar resistencias en micobacterio y tuberculosis así que no deja de ser una buena técnica si uno quisiera buscarle defectos es que es complejo crearla porque en el fondo tengo que buscar qué secuencia específica me sirve cuántos partidores voy a usar y que esta técnica no sea propensa al error porque cuando yo uso demasiados partidores a veces se hibridan entre ellos y se amplifican entre ellos y no había nada positivo en la muestra entonces es un buen paso inicial es algo que tienen que conocer que existe se puede hacer al lado del paciente incluso pero si ustedes cuentan con biología molecular como la que conversamos antes la verdad es que esta es una técnica accesoria y la PCR de última generación esto es algo simplemente de cultura general lo que agrega es una detección por espectrometría de masa que va a generar un patrón específico para los distintos microorganismos y esto después en una base de datos yo puedo cotejarlo y ponerle nombre a ese microorganismo el equipo es extremadamente caro pero es bastante útil porque permite detectar múltiples agentes al mismo tiempo ¿se justifica nuestra realidad? probablemente no porque el maldito pase lo mismo y quizá de mejor manera la diferencia es que aquí yo puedo agregar nuevos partidores y hacerle adaptaciones pero en el maldito también yo puedo hacer adaptaciones aumentando la base de datos y solo para que sepan que existe la secuenciación esto por ningún motivo se los voy a preguntar pero la secuenciación como concepto lo que busca es determinar la secuencia de bases del material genético completo del microorganismo actualmente porque dependiendo de las técnicas antes solo buscaba algunas cosas y ahora ya se puede secuenciar todo el material o sea hay mucha historia desde las primeras técnicas por sangre en el 77 hasta la secuenciación de nueva generación que tenemos hoy en día y aquí tienen un ejemplo visual de un secuenciador otro secuenciador más que nada como cultura general ya las últimas cinco diapositivas porque ya sé que es tarde y más encima me atrasé les he hablado mucho de la proteómica y por qué es tan importante y les tengo que explicar de qué se trata esto y el maldito o la desorción ionización mediada por láser asistida por matriz lo que hace es que desde una muestra positiva o sea un cultivo principalmente es lo que se utiliza que puede ser de bacterias u hongos pero también se ha trabajado con parásitos todavía no sirve para nada en virus ustedes tienen este soporte que es la matriz cada circulito va a ser un paciente y colocan la muestra y agregan la matriz soluble y esto después va a ser impactado por un láser lo que va a producir la desintegración de la muestra en partículas cargadas de distinto tamaño y estas partículas cargadas de distinto tamaño van a migrar por el tambor y la velocidad con la que migren va a tener que ver con su tamaño y carga y esto va a ser detectado por el detector de espectrometría de masa y va a crear un perfil de detección de los distintos componentes dependiendo del tamaño y la velocidad de migración que pudiéramos decir que es como el root de los microorganismos o sea el perfil que se crea es tan único que dependiendo de qué tan nuevo es el equipo uno puede detectar hasta subespecies o sea especies dentro de especies ¿ya? entonces el resultado que uno obtiene es esto distintos patrones que están en la base de datos y les dice la máquina ¿sabes qué? yo creo que esto es una Burkholderia cepacia con tanto porcentaje de probabilidad y para los distintos microorganismos hay puntos de corte de lo que se considera aceptable para informarlo como positivo eso no tienen por qué manejarlo ustedes es algo exclusivamente manejo del laboratorio y ustedes pueden ver que todas las bacterias tienen patrones propios y esto también corre para los homes ¿ya? entonces aquí están las dos marcas comerciales disponibles está la de Biomeru y está el de Bruecker a mí no me gusta hacerle publicidad a nadie pero tengo que ser objetivo en decir que Bruecker tiene la base de datos más amplia o sea es la que incluye más dichos puedo decirlo de alguna forma ¿cuál es la utilidad? bueno lo que nosotros hacemos en nuestro hospital es cuando tenemos un cultivo se procesa se identifica por malditos y se reporta el resultado entonces me permite ponerle el nombre a las bacterias a los hongos y a las micobacterias es lo que me permite tener un cultivo positivo hoy y si se va y si está positivo en la mañana yo pudiera tener en la tarde el nombre o sea imagínense la velocidad y al día siguiente el estudio de susceptibilidad porque las cosas se van haciendo en paralelo o sea yo lo estoy identificando pero ya lo subcultivé para hacer el estudio de susceptibilidad puede tener otras aplicaciones directas de la muestra que lo que se está trabajando que no tenga que ser de un cultivo positivo sino o en el fondo de un cultivo puro sino que yo tengo el frasco positivo de un cultivo y pudiera hacerlo directamente del frasco habitualmente eso no se puede hacer yo tengo que subcultivar esto al menos 12 horas para obtener una colonia pura y ahí trabajar esa colonia o hacerla desde los burocultivos que todavía tampoco está implementado porque la verdad es que los burocultivos funcionan bastante bien por sí solos pero esto ya son cosas del día a día que se están haciendo y por supuesto que les puedo agregar muchas otras cosas más como la posibilidad de hacer susceptibilidad por malditos que en el fondo saber que este patrón de inmigración se relaciona con esta bacteria y con este perfil de resistencia o no y la tipificación bacteriana a nivel de subespecie y de clones que requiere ya un segundo detector la verdad para hacer un patrón aún más detallado de cada microorganismo pero estas tres de acá abajo no están implementadas en la clínica son cosas de las que se están trabajando entonces la ventaja es que es rápido es muy sensible la identificación es precisa porque le está diciendo sabes qué se llama de esta forma con este nivel con este porcentaje de probabilidad las bases de datos están en constante expansión todos los años es costo efectivo se paga solo porque en el fondo con la rapidez porque el principal pero cuando uno va a adquirir un equipo como este es decir pucha pero es súper caro pero la verdad es que los estudios demuestran que entre 3 y 5 años se paga solo con todos los tiempos que se ahorran en términos de identificación días camas tratamientos etcétera y las aplicaciones están en constante evolución probablemente yo en dos años más esté enseñando que se pueden hacer nuevas cosas con este aparato bueno esa era la clase yo sé que no es precisamente uno de los temas más atractivos de la vida y de hecho ya veo que murió más de la mitad de la población pero van a valorarlo cuando sean internos y se den cuenta de que van a estar viendo estos exámenes y van a por lo menos saber de qué se trata y no le van a pedir a las técnicas cosas que no les van a dar o no van a pedir exámenes en forma errada o no van a hacer que los infectólogos de adulto colapsen porque la verdad es que en pediatría somos bastante más buena onda no sé si tienen alguna consulta porque la verdad es que ya es súper tarde la clase yo se las voy a hacer llegar la clase la grabaron así que van a tener todo lo que se conversó pero si quieren hacer alguna pregunta a los valientes que se quedaron hasta el final profe sabe que en lo particular yo nunca había no había escuchado la definición de eso de sensibilidad y especificidad y la verdad es que no me enredé mucho con lo de los falsos entonces no sé si me lo podría explicar ya mira van a tener van a tener biostatística así que no te enredes ahora pero cuando uno evalúa una prueba de laboratorio tiene varias componentes ya una prueba tiene lo principal que ustedes tienen que saber en diagnóstico es que tiene un componente de sensibilidad un componente de especificidad un componente de falsos positivos y de falsos negativos la sensibilidad es como yo te decía que tan buena es para detectar enfermos y que en el fondo es que probabilidad hay de que estando la prueba positiva el paciente esté enfermo entonces si la prueba tiene una sensibilidad del 100% todos los que te salgan positivos van a estar enfermos si tiene una sensibilidad de un 80% de 120% van a estar sanos ya mientras que la especificidad es lo contrario te quiere decir cuál es la probabilidad de que esté sano si el examen está negativo entonces si tiene una especificidad del 100% te está diciendo que si el examen está negativo todos van a estar sanos entonces se complementan no sé si te queda más claro así sí y pero otra otra cosita es que cuando ponen por ejemplo estafilococos SPP ¿qué significa SPP? cuando uno usa SPP quiere decir especies significa que estoy hablando de todos los estafilococos como grupo ya no estoy hablando de ninguno en particular SPP significa especies y SPP significa especies ¿ya? entonces cuando yo coloco estafilococos SPP lo que estoy diciendo es que estoy hablando de los aureus de los coagulasa negativos de todos los estafilococos que existen en general y eso es para todos los microorganismos si te colocan un hongo SPP es lo mismo están hablando de todo ese género de hongos ¿ya? gracias no de nada ¿alguna otra consulta? no